... Ok, buenos días. ¿Cómo les va? Están buenísimas todas estas actividades y que están como en casa, digamos, no porque estamos en casa solamente, sino por las cariñas conocidas. Están en clase, un sábado a la mañana más o más gente. Gracias por venir. Primero, una de las primeras cosas que quería contarles antes de empezar es que intentaremos, esa es la fe, que esta sea la primera actividad de un nuevo ciclo que queremos para agregar al ciclo que ya tenemos ahí instalado que es el de los cineforos cuatrimestrales. La intención es que este sea el primero de los atendidos clínicos que también intentaríamos hacer uno por cuatro metros. de los casos tenemos. Así que, y bueno, esa es la primera cosa que les quería contar. La segunda, ¿todos nos conocen? Sí. La segunda es contarles un poco justamente esto, que tenemos un montón de casos. ¿Qué quiere decir esto? Que el programa que un poco se reactivó en el mismo momento en que reactivamos la carrera, había que ponerle el hombro también, porque acá pasaron dos cosas, no solamente se había pasado todas las, los colegios que tenían, digamos, que eran huaca, pero que no, no, se daban las clases acá, sino que había, ustedes saben que, en algún momento había distintos colegios, no eran sedes, eran colegios que estaban como independientes y que respondían a la metodología, filosofía, etcétera, huaca. Y el título al final era huaca. Se fueron, algunos se independizaron, otros se como que se reabsorbieron y cuando se volvió a centralizar acá, en ese momento, el colegio que tenía mayor cantidad de estudiantes de psicología, que era Leonardo da Vinci, que habíamos llegado en algún momento a tener como 300 estudiantes, en este momento, íbamos un montón de gente, cuando se traslada para acá ya no había los 300 estudiantes, pero había bastantes, había, arriba de 100, casi 200 yo creo, y fue, no, arriba de 100, no mucho, y fue mermando la metida de estudiantes y se pasó progresivamente también la clínica que estaba en ese momento allá, en Sabana Sur, hacía años instaladísima en el, digamos, en la gente, en la cabeza de la gente y como decía, y en un lugar estratégico como era Sabana Sur, eran cantidades de cantidades de pacientes y listas de espera y ya se había hecho un convenio en ese momento incluso años atrás con la municipalidad de San José, o sea que ya estaba rodando. Cuando nos pasamos para acá había que volver a, había que volver a armarlo, estamos en otro lugar geográfico, había que, o encontrar la manera de que la gente se viniera para acá y sobre todo, que era lo que a mí más me interesaba, poder llegar a la gente de las comunidades de esta zona, que también hay un montón y yo no sé si no más necesidades que las que había por ahí, por ahí porque a los alrededores de San José hay más opciones, de este lado había menos opciones, de San Pedro para allá parece que se va muriendo la cosa. Entonces, había un segundo reto después de la carrera que de eso no voy a hablar porque ya me escucharon hablar mucho, había un segundo reto que era poner a funcionar de nuevo el programa y no lo podíamos poner a funcionar inmediatamente en el mismo momento en que estábamos como reactivando la carrera porque teníamos muy poquitos estudiantes de licenciatura que en el cambio se fue yendo mucha gente. en cambio de allá para acá o de la Leonor para acá. Entonces yo tampoco tenía mucho sentido que ofreciera un servicio que me iba a poder dar y no podía tener a tres estudiantes a atender a toda la gente que llegara. Entonces lo fuimos haciendo muy de una manera muy paulatina y en este momento ya estamos empezando a jugar con la cantidad de estudiantes como de pacientes que no se imagina bueno, que yo me imaginaba que nos iba a permitir hacer un montón de cosas entre ellas esto entre ellas poder pensar en trabajar comentar un caso un caso de los que se están trabajando o ya trabajado por cuatro y medio para que todos podamos aprender de lo que más allá de lo que el provecho que le sacamos ya en las aulas en las suponexiones grupales pues lo que pasa en todos los cursos. otra cosa que pasó en los últimos año y medio o dos años año y medio es que instauramos este sistema de admisiones en psicodagnóstico 1 en el curso psicodagnóstico hacemos las admisiones y esto implicó una baja en la caída de los casos pero yo diría no puedo decir todo porque siempre hay un margen que uno no maneja pero la cantidad de casos que se caían antes porque estaban mal referidos porque los referíamos a oído o a como venga o a punta de necesidad se necesitaban casos para tal curso y no para el otro y entonces así porque nos peleábamos los pacientes entre los cursos en este momento no solamente no está pasando sino que además realmente logramos el objetivo que nos habíamos propuesto que en las entrevistas de admisión se logrará dar exactamente o por lo menos acercarnos lo más posible a cuál era la persona indicada y el enfoque indicado para cada caso y eso está haciendo que además entonces los casos perduren y se sostengan y se trabaje lo que se tenga que trabajar en el enfoque es ser el trabajo entonces estamos muy contentos se quería contarles y todo eso también hace que esto sea posible y que esta sea una actividad que nos podamos ahora sí plantear a modo cuatrimestral lo siguiente que les quería contar es porque elegimos este caso que en realidad digo elegimos porque lo elegimos desde que empezamos a pensar en que esto iba a ser posible hace un año y medio yo creo también y este caso ya tenía un año y medio o un año de trabajo o sea es un caso de casi tres años de trabajo dos años y medio dos años y medio dos años y medio de trabajo durante el cual más de un año fue dos veces por semana y es un caso que tiene tantas tantos matices tanto en el sentido clínico técnico diagnóstico como teórico primero y segundo pero más importante nos implicó tanto afectivamente emocionalmente o sea todo eso que uno en los términos de neurosis intenta que no le afecten en este tipo de casos ahora vamos a ver es imposible evitarlo y además uno lo tiene que poner a trabajar en el caso entonces también esto estábamos vivo estábamos no estoy hablando solamente de Rosa que es la terapeuta a cargo del caso en el primer momento y yo sino también todo el grupo todos los grupos de supervisión por los que fuimos pasando con este caso nos quedábamos todos preocupados o afectados de alguna manera semana a semana entonces y nos pusimos contentos en muchos momentos o sea este tipo de cosas pasaban entonces era como un hecho que este iba a ser el primer caso no había ni duda al respecto les voy a contar un poco de Rosa porque a mí no me conocen de memoria Rosa empezó la carrera en el 2007 cuando ya estaba todo acá ¿no? sí estaba acá bien pero fue ese año o el año anterior bueno entonces Rosa sí no estoy segura cuando se pasó porque fue fue en el año que ya no estaba dando clases en la guagua yo daba en la Leonardo y después cuando ya estaba todo acá me llamaron de acá me perdí el año o el año medio en medio entonces empieza bachillerato 2007 y cuando empieza la licenciatura ya estaba como directora de carrera entonces en realidad no tuviste cursos conmigo en bachillerato no casi no se le 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 no ya reparo es donde eso no lo grabamos ves no hay cosas que no se pueden decir ok entonces contarles esto el compromiso de Rosa no solamente con este caso sino con la con la carrera y con la universidad y con el programa etcétera y además su propio trabajo personal y su estudio análisis hizo que pudiera y siga pudiendo estamos soltando casi todos hubo mucho mucho trabajo de equipo ok como casi siempre en este caso más esto es lo que quiero decir Rosa ya se los va a contar pero a ver de repente hay una semana en la que hay que hay que asumir de una manera en la que agradecíamos que por suerte ese día Rosa podía hablar conmigo cuatro veces si quería porque yo no tenía esa mañana pacientes y ella tenía su sesión de terapia también o sea hubo momentos así en los que todo eso fue como que se alinearon los planetas pero era muy importante que hubiera pasado de esta forma está bien incluso es un caso que yo comenté en algún momento yo tuve como supervisor al caso la necesidad de comentar con mis supervisores está bien entonces acá no les voy a contar más nada el resto les voy a contar un poco la dinámica de hoy entonces el caso se los va a presentar Rosa vamos a hacer un break y después vamos a abrir la discusión teórica técnica lo que se habla porque las preguntas que surjan no sé si para responderlas pero sí más o menos para hacerlas bastante gracias está bien algo más que tengo que decir Rosa se grabó hace un año pero o sea todavía hay que decirlo también y esto es otra cosa importante hay otra de las de las metas que nos habíamos propuesto digo no no sé porque ya hay cosas que hay que hacer me la compro pero la verdad es que me la había propuesto yo era también convocar a los egresados a que se quedaran con nosotros ya fuera una maestría pero sobre todo a la gente que está más comprometida con la sobre todo con el programa a que se quedara trabajando con nosotros en el programa y siguiendo retroalimentándose de la experiencia y de las supervisiones etcétera entonces ya hay hoy un grupo de egresados que tienen un año dos años ¿cuántos años verdad? de estar ¿eh? tres años de haberse egresado y todavía estar colaborando o sea que estos casos cuando se termina cuando se termina clínica que ustedes dicen clínica tres cuatro cinco ocho hay un momento que salen del aula y que nos seguimos reuniendo a supervisar todavía en grupo pero ya por fuera ¿está bien? en el grupo entonces esto también es posible porque eso está pasando ¿sí? y también por eso vamos a seguir presentando casos y eso también nos da la posibilidad de que hay casos que se sigan atendiendo en el que se sigan trabajando ¿me escucha Román? me mata ¿verdad? yo hablando de trabajar en la casa adivante este que sigamos que sigamos pudiéndole dar continuidad a los casos que así lo requieren y cuando el compromiso está de los pecados del lado del paciente y del lado de ustedes del lado nuestro están más que dadas las condiciones estamos negociando mejores condiciones para la atención esto también es otra cosa que les quería contar oficialmente yo escucho todo vamos de la historia pasos no les puedo prometer que el cuatrimestre que viene va a haber consultorios nuevos pero estamos negociando para que haya más consultorios ¿está bien? quiero hacer oficial esto también yo no a ver no estoy de acuerdo con atender en aulas pero mucho menos con decirle que no a alguien que necesita atención entonces en este momento lo que están atendiendo en aulas es porque no le pienso decirle a una persona que no la voy a atender prefiero atender la jela soda antes que no atenderla digamos ¿está bien? pero no quiero que sepan también es que no lo vamos a dejar de esta manera ¿sí? estamos trabajando para seguir ampliándonos mi sueño es que tengamos un edificio independiente de programas con consultorios ahora que tenemos asistente oficial etcétera y hasta ahora lo que vengo soñando más tarde más que claro lo vamos a lograr así que tengamos los dejo con nosotros ¿algo más que le quieran querida? listo vamos todos bueno debo decir que este fue mi primerísimo caso en cuanto a experiencia clínica y por supuesto bueno como primerísimo caso no solamente la paciente necesitaba contención sino yo también a la hora de estar abordando el caso pues surge este elemento de la supervisión como algo bastante importante por ahí entonces a la hora de estar exponiendo diferentes aspectos etcétera pues me van a escuchar mucho diciendo nosotros decidimos y esta cuestión en plural pues porque justamente en la supervisión se dieron muchas decisiones con respecto al que hacer en cuanto a experiencia entonces vamos a saber por acá en cuanto a lo que es el proceso hay tres grandes etapas nosotros quisimos pues enmarcarlos de esta manera conociendo la bruga en el capullo inmunica al ser vuelo esta cuestión de la metamorfosis pues es algo que una metáfora que la paciente propiamente trae al espacio y es algo que también nosotros quisimos traer y elaborar en cuanto a lo que es la presentación de hoy justamente por cómo se fue desarrollando el caso los contenidos etcétera lo que vamos a ir viendo en cada una de las burbujas pues son los temas relevantes o sobresalientes que pudimos escuchar en lo que fue el discurso de hoy estos temas pues bueno quisimos tratar de estar muy indicados a lo que fue la linealidad de los temas justamente para que podamos apreciar todas las asociaciones que este paciente fue dando también un poco vamos a ir viendo cuáles fueron cuanto a análisis que nosotros pudimos interpretar al respecto intervenciones que se dieron en el caso por ahí también pues vamos a ver frases específicas que un paciente pueda entonces pues ahí esta va a ser la dinámica en cuanto a ese consultor sin más preámbulos pues vamos a ir conociendo a la otra una que se presenta con una actitud bastante marcada pareciera o muy confrontativa toda vestida de negro con maquillaje fuerte pero largo y llega diciendo como motivo de consulta lo siguiente yo quiero tratar de solucionar mi conflicto o problema he estado en un cuadro depresivo fatal con crisis no manejo la frustración respecto de esto también dice que la han echado de su trabajo y se queja constantemente de la reintidez del sistema social en el que vive que todo está muy normativizado etc entonces aparece en el discurso de esta paciente el yo solita esta es una frase que ella va a estar diciendo constantemente y que se va a mantener durante todo lo que fue este proceso al propósito de esto decía que ella solita tenía que ver cómo podía salir de las situaciones que se representaban y empieza a ligar justamente esta cuestión del yo solita con que ha experimentado también un rechazo dice al respecto de este rechazo que se siente echada no solamente de su sitio laboral sino que se siente también echada de su casa porque tuvo roces con su padre y en este momento pues se le dijo que tenía que irse de la casa esto es cuando ella está en la adolescencia estamos hablando de una paciente que ya está pues entrando por ahí sus 20 años esta cuestión inmediatamente la empieza a ligar también con lo que es un factor de abandono y empieza a referir que siente resentimiento porque el padre la ha abandonado dice que este padre en sus años infantiles que no se preocupaba por ello también se mantenía alejado de la casa porque tenía un trabajo que requería que él estuviera pues en una zona alejada del hogar de esta manera entonces empieza a asociar una frase que también lleva que es el modo por ahí con respecto a este modo dice que se encuentra hipervigilante durante la noche que no puede dormir que se siente preocupada que se siente ansiosa esto pues es importante que lo vayamos a relacionar justamente con esta cuestión del abandono de este desamparo que supone este rechazo aparece en ella también pues esta figura Monique madre, niña y adulta por un discurso que le lanza a una persona Monique empieza a hablar de que ha considerado de que cualquier persona tiene en sí un niño interno de que tiene también un adulto de que tiene una figura paterna interiorizada sea madre o sea padre en el caso de ella dice que lo que predomina es la niña y dice la niña berrinchosa es la que toma el control de las decisiones porque no quiere cargar nunca con la responsabilidad esta niña berrinchosa que Monique comenta pues es una figura bastante violenta de acuerdo a lo que ella refiere es una figura que también consigue todo a través de sus berrinchos a través de sus quejas se presenta entonces ahí en Monique pero también esta niña tiene otro factor que es que le gusta bailar y el baile en Monique también vamos a ir viendo que con respecto a estas otras etapas que se dan en la metamorfosis va a ir teniendo una significación diferente en ese sentido entonces la niña es la que disfruta bailar pero en cuanto a sus relaciones sociales comenta que verdaderamente no tiene amigos solamente tiene uno y ese mejor amigo que el cliente tiene la ha desplazado pues ha preferido estar con la novia que le dijo por dejar el contacto con Monique y entonces de igual manera se siente abandonada por este por este mejor amigo empieza entonces a cuestionar con respecto a esta relación que tiene ese mejor amigo con la novia lo que sería en sí las relaciones de pareja como debe ser una pareja ideal y en cuanto a esto entonces empieza a relacionar también con lo que ha visto en su casa con sus padres propiamente al respecto de esto entonces Monique comenta que los padres ideales deberían ser unidos y comunicativos pero él y por el contrario lo que ha visto en su casa es que sus padres sostienen una relación bastante extraña bastante fría no muestran ningún afecto mientras están enfrente del público inclusive duermen en camas separadas y no entienden por qué se sostiene esa razón por ahí entonces lo empiezan a justificar y diciendo que los padres son frustrados que ninguno de ellos ha conseguido alcanzar ninguna de las metas que se ha propuesto en la vida y a partir de esto empieza a decir que tiene una madre totalmente sumisa y un padre totalmente autenticario empieza a redactar que tiene ideaciones suicidas esto es importante que lo sabemos a partir de lo que es este fallo podría decir en la constitución de la pareja ideale esta frustración que puede caer en sus padres parece más bien que es una frustración propia que está proyectando justamente por nosotros tener una relación amorosa de este día justamente ahí entonces consiguiendo o más bien considerando esta cuestión de la frustración empieza a hablar sobre lo que es experiencias amorosas fallidas y con esto de las experiencias amorosas empieza a considerar que los hombres lo único que quieren es satisfacer sus deseos carnales nunca ha logrado sostener una relación con ningún chico algo que sea regular estable y más bien su anhelo es decir yo lo que quiero sentir es seguridad un sentimiento puro que sea real pareciera que ser que esto es algo que morir en realidad nunca ha experimentado lo que no ha tenido nunca inmediatamente después de esta temática aparece el tema de la madre con respecto a su madre lo que Monique refiere es que algo en ella está dañado y no puede ser un ejemplo perfecto porque nunca fue una escuela para ser mamá refiere esta misma cuestión de que no es una madre que le transmita fortaleza de que no toma decisiones de que no la incentiva tampoco y que nunca ha sido un ejemplo para ella la contrasta por otra parte con lo que es la figura de su hermana y de ella dice que es una neurótica violenta una alcohólica en seco dice Monique dice que esta hermana pues reventaba puertas no se bañaba en su adolescencia y era pues bastante bastante caótica cabe destacar que Monique también comentaba de ella que difícilmente se bañaba todo lo que hacía durante la semana hay una cuestión en cuanto a autocuidado que se maneja por ahí que se ve bastante deteriorada la hermana sin embargo dice que llega a ser normal en el momento en el que se casa y logra salir de la casa entonces contrastando lo que es el modelo de esta madre que parece en un primer momento sumisa y que no le da ninguna energía para poder hacer las cosas que ella quiere esta hermana que por el contrario logra conseguirlo de manera violenta le parece mejor y dice de los dos modelos pues yo prefiero el de mi hermana porque al menos así se consigue lo que no quiere sin embargo de esta hermana también refiere abandono porque esta hermana cuando se casa ya no tiene ninguna relación con Monique el del hermano también va a decir lo mismo un hermano que ha sido abandonico según sus palabras por el hecho de no haber pasado tampoco con ella durante su niñez ni durante su adolescencia pero el hecho de lanzar constantes críticas hacia lo que hace Monique y de tal de esta manera en este discurso llega Monique a decir que ella es una niña vidrio este factor de la niña vidrio se lo adjudica ya que dice que es quebradiza frágil porque no ha tenido nunca un modelo que le figure algo para hacer sus deseos para poder conseguir lo que ella quiere para poder conseguir sus ventas esta niña vidrio es impotente no puede ayudar a nadie necesita ser ayudada y al respecto de esto pues empieza a comentar de que la madre siempre le ayudaba en sus tareas cuando estaba en la escuela de que era ella que le justificaba las ausencias de que era ella la que le hacía sus trabajos inmediatamente después de que comenta sobre la niña vidrio vamos a entrar en este subtítulo que quisimos poner como las caídas de la madre hay dos eventos específicos que empiezan a salir de este discurso a partir de lo que es la niña vidrio como decía anteriormente hay un suceso que Monique comenta al respecto de esta impotencia su madre iba subiendo las escaleras y ella la esperaba arriba pero no logra posicionar el pie bien entonces se cae Monique observa como su madre al caer se quiebra el brazo y deja un hueso expuesto se siente botente se siente bloqueada y en ese primer momento entonces se empieza a referir que este bloqueo no la permite hacer nada alrededor de 30 minutos pues estuvo simplemente como vida y quien se encarga de lo que fue ayudar a la madre etcétera fue su madre inmediatamente después empieza a considerar lo que este shock le ocasionó y lo relaciona también con el shock que le dio el saber que su abuela materna estaba morir de esta abuela materna refiere que era una vieja neurótica que también era muy desplazada por la familia que no la iba a visitar y que inclusive cuando llegaba Monique de visita lo que le preguntaba era ¿será que el huele feo porque la gente no se acerca a mí? nadie la escuchaba ni le prestaba atención es lo que dice Monique sin embargo la consideraba como un ave fénix que siempre después de estar enferma porque tenía padecimientos cardio-respiratorios siempre se lograba recuperar pero en la última crisis que tiene esta abuela Monique la va a visitar al hospital y causa de ella con shock con vías y con aparatos para poder respirar finalmente cuando muere también hay un shock en la madre se dice que esta abuela bueno la paciente lo que dice es que esta abuela había sido internada en contra de su voluntad que la madre fue la que la internó porque tampoco podía cuidarla en ese momento entonces cuando muere su abuela ve a su madre totalmente consternada en el momento del entierro su madre misma quiere lanzarse a la tabla y ser enterrada como la abuela entonces de esta manera podemos también ir un poco asociando con lo que es esta cuestión de la proyección la proyección de esta fragilidad de esta posibilidad de quebrarse la figura de la madre misma no solamente por la caída física que ya hablábamos anteriormente sino por esa caída emocional que la madre pues experimenta también por la muerte de la abuela hay una identificación también con lo que es la figura de la abuela propiamente por todas estas características que anteriormente estaba comentando y que también se adjudica hacia ella misma el hecho de ser abandonada el hecho de ser neurótica el hecho de no saber por qué la gente no se acerca hay una frase interesante que entonces empieza a surgir dice Monique es parte de la vida que mi mamá se llega a morir pero yo me sentiría abandonada por ella yo tendría que ser fuerte y salir yo solita aunque eso le da mucho temor entonces por ahí vemos también que se empieza a figurar esta cuestión de la posibilidad de muerte de la madre también esta madre que parece ser ha sido el único sostén para Monique y la muerte de la madre también empieza a figurar la muerte de Monique misma en ese sentido se juegan pues varias significaciones por ahí y es por ello que decidimos consideramos que este factor específico de la muerte de la abuela se va a constituir como el factor de secadenante en este caso después de que hablan pues específicamente de estos recuerdos que tienen respecto a la madre y su abuela empieza el tema de la inconformidad se siente inconforme porque no logra sostener un trabajo porque no logra tampoco sacar académicamente bien todas las cosas que se proponen ni tampoco se sostiene muy bien que digamos en la danza el baile que ella realiza entonces por ahí se siente inconforme porque no puede tampoco encontrar una pareja lo que dice es que se siente frustrada y que quisiera transmitirle positivismo a su madre pero que ella solita no puede todavía porque no le puede imponer las cosas sino que la madre misma es la que tiene que hacer y ojo entonces que ahí pues se habla de Monique tratando de convertirse como sustento para la madre necesita esa madre viva porque como vimos anteriormente pues la cuestión de si la madre cae pues inmediatamente sería mortal existe entonces un intento laboral pese a que Monique estudia una carrera relacionada con números decide ingresar hacia lo que es un área de comida es un restaurante claro que tiene críticas de su familia no la apoyan sin embargo ella se siente feliz de estar ahí yo jamás imaginé tener las agallas pero pese que no lo hice de todo bien lo hice esto que comenta Monique y entonces paralelamente a esto se acercaba de siempre por ahí a Monique lo que empieza bueno también lo que comienza a relatar es que su familia se siente preocupada porque no saben que hacer con ella en ese diciembre resulta ser que el papá se va de viaje la mamá se va de viaje y se pregunta y ahora que vamos a hacer con Monique a donde la dejamos esto lo alimenta totalmente desafortunizada y entonces su esfuerzo en un primer momento pues va a ser así se va a mantener con cero emociones por ahí nosotros tomamos esa preocupación que parece ser que nadie asume y entonces hacemos algo que no se hace normalmente en el programa y eso fue darle mi número telefónico en el momento en el que ella quisiera contactarme o sea para decirme feliz año pero en ese momento entonces es que se da pues este este giro y esta pues diferencia de la norma en ese tiempo empieza Monique a conocer un muchacho un muchacho que le genera pues ambivalencia porque pese a que con él puede un poco sueñar con este anhelo de estar en pareja de lo que es una relación amorosa por el otro lado también le da mucho miedo por el hecho de que también la abató resulta ser que con el desarrollo de esta relación que tiene con este chico Monique empieza a ver que tiene que mendigar tiempo que el chico no siempre está ahí para ella ella se siente bastante molesta por la situación y entonces empieza a compararlo él se parece a mi papá porque mi papá es bien falso también cuando él decía que tenía que protegerme a mí no lo hizo inmediatamente después de que empieza a comentar esta situación de un novio que por ahí también se le agrega constantemente la cuestión de las elecciones suicidas siempre están por ahí presentes lo que empieza también a recordar es un evento específico nosotros lo llamamos los bolsillos del padre esta situación específico decía Monique que cuando era niña y quería darle la mano a su padre cuando iban por la calle él le decía que no que mejor le pusiera sus manos en el bolsillo y pese a que ella trataba de tomarle la mano él siempre le corría la mano hacia los bolsillos y que de ahí se sostuviera como mejor podía después de esto un bloqueo comienza a decir que quiere olvidarse todo lo que pasa con el novio que no quiere saber nada puesto que éste le pide una prueba de amor el novio le dice que se va a viajar largo de la ciudad en la que está que no la va a poder ver constantemente con costo los fines de semana ¿le suena algo? entonces por ahí esta situación del bloqueo se hace presente y empieza o más bien toma lugar la crisis de las escaleras esta crisis se dio acercándose el 14 de febrero y pues lo que sucedió en ese momento fue que Monique estando en su casa cerca de la sala están las escaleras de su casa entonces ella se lanza es una palabra que ella utiliza se lanza de las escaleras cuando ella llega abajo y ve que nada le pasó entonces lo que hace es agarrar una plancha y empezarse a dar en la cabeza con ella con el propósito de eliminar su vida los papás que están ahí en la sala por supuesto llaman 911 lo que hacen es llevarla al hospital psiquiátrico porque dicen te vamos a dejar internada sin embargo ahí cuando está en esta cuestión cuando ya ve la posibilidad de que la van a dejar ahí en el hospital Monique lo que dice es que pasa de la niña a la madre sale corriendo del consultorio porque la iban a internar en eso surgió mi madre y le dije que no quería ser internada está hablando de la madre interna digo que esto también pues tiene que ver con esta cuestión de pedir también esa atención de los padres los padres no lo hacen lo que hacen es llevarla al hospital psiquiátrico para que otros tomen el cuidado de Monique cabe destacar que evidentemente después de todos estos sucesos nosotros tenemos una interconculta psiquiátrica trabajamos en cuanto a lo que fue también la redacción de un contrato de mal suicidio y también un compromiso de autocuidado ¿cómo surgió esta cuestión del compromiso de autocuidado? Monique después de relatar la crisis de las escaleras que fue bastante interesante y de hecho primero les voy a poner una frase cuando necesito a mi mamá a veces ella no está ahí deja que me pasen cosas malas no me cuida la necesito es lo único que tengo quiero que me cuide y que me quiera pero cuando le pedí que me matara me mató me tira por las gradas me golpea con una plancha en la cabeza me vuelve incapacitada y ante la pregunta de ¿quién es esa madre de la que estás hablando? queda en silencio y dice esa madre suyo llora y esta es la primera vez la última en la que Monique va a llorar en el espacio entonces volviendo propiamente hacia esta cuestión de lo que se hace en cuanto a intervención aparece aquí en cuanto cuando estaba relatando este suceso de las escaleras que vamos a ver porque eso fue el 14 de febrero propiamente la sesión propiamente el día en el que la atendí y esto se sucedió como el viernes 11 durante ese fin de semana entonces dice que después de que pasó la crisis después salió de la casa ¿verdad? los días domingo pongámosle así y entonces ella vio una muñeca abandonada y esa muñeca abandonada ella la toma y dice prácticamente que la adopta que estaba fea que estaba botada era como si no tuviera un padre o una madre que se hiciera cargo de ella la han dejado abandonada tanto tiempo pero necesita que la proteja y aunque sea yo sola lo voy a hacer entonces tomamos esta parte de la muñeca abandonada y es ahí entonces donde le planteamos lo que es el compromiso de autocuidado la autoadopción lo que dice Monique es quiero cambiar el odio quiero amarme después de que hacemos pues estas intervenciones también en cuanto a la interconsulta psiquiátrica en la que se cambian las medicaciones como psiquiatra de nuestra confianza etcétera empiezan a aparecer otros temas en el discurso de Monique el tema de su anormalidad es uno de los que empiezan pues a florecer en este sentido la anormalidad bueno empieza a relatar bastantes cuestiones bastantes hechos que toman lugar desde su infancia en el quinte todas las demás compañeras iban con colitas iban bien presentadas y yo era la única que tenía una camisa de manga larga debajo de mi cabacha me cortaban el pelo con una olla situaciones como esta es la que empieza a relatar es a relatar de que ella trata o trató en su momento de ser normal empezando a coreografías empezando a cuestiones y participando más bien de eventos de la escuela sin embargo en todos al ser que fracasó los compañeros la criticaban y decía que ella tenía la culpa por haber salido mal en la coreografía por haber obtenido el primer lugar sino el segundo entonces este tipo de eventos son los que empieza a traer a sesión y al respecto de este irle mal en todas las presentaciones que ella le hacía dice si algún día llego a presentarme sería algo muy grande dentro de mí sería como romper una barrera llegar a ser por primera vez en la vida una presentación que sí me salga bien mientras está con esta temática mirar hacia atrás cuáles eran estos eventos que se sintió descuidada que aún todavía no lo pone en esas palabras nosotros podemos ir interpretando de esa manera surge un evento una intervención telefónica se tuvo que hablar Monique me manda mensajes diciéndome que se siente con la depresión que se siente muy mal que se quiere lanzar por la ventana de su cuarto no sabe qué hacer y lo que quiere es simplemente morir porque así las cosas ya llegarían a un final serían mejores en ese momento yo lo que hago es llamar entonces acudo a esa demanda hago la intervención telefónica y entonces empieza un proceso que nosotros llamamos transformación después de que se da esta intervención Monique empieza a hablar de que cuando respiré y su ejercicio de respiración durante esta contención cuando respiré dije estoy viva todavía me funciona el cerebro y estoy viva sentí en mi interior una fuerza toda la cuestión de la transformación evidentemente empieza un poco a relacionarse con los ciclos naturales con lo que tiene que ser la menstruación también que es una otra temática en Monique muchas ocasiones en las que se sentía que pronto venía la menstruación o que tenía la menstruación cambiaba la sesión o no iba en esa semana entonces ya empezamos a trabajar un poco sobre lo que esta temática implicaba para ella y entonces dice es doloroso agotador irritable sin la regla se secaría todo como a mi mamá que ya le pasó a la época reproductiva esa cuestión de lo que es la época reproductiva propiamente la hace cuestionarse sobre lo que es el por qué la traen al mundo entonces una de las frases de Monique hacia el final de esta primera fase que veíamos anteriormente es he cuestionado a mi mamá por qué me trajo al mundo ellos estaban completos no ocupaban nada más habla de sus dos padres y sus dos hermanos por qué no me abortaron mi mamá dijo que ella quería tenerme para que yo la acompañara venía a llenar el campo del abuelo Monique nace poco tiempo después en el que muere pues el abuelo paterno de la familia también había sido muy significativo por ahí vemos bueno uno de los aspectos más importantes también hacia la finalización de esta primera fase pues es que empieza a palabrar en lugar de actual empieza a cuestionar también y directamente a la madre cosa que anteriormente tampoco se presentaba esto sería esta primera etapa posteriormente en una segunda etapa que la nombré en el capullo dice que comienza la metamorfosis este proceso de metamorfosis es una metáfora que Monique trae al espacio y dice yo era un gusano pero ahora estoy en un capullo haciendo planes para mí tratando de cambiar cosas en mí luego seré mariposa me pregunto si podré volar no voy a seguir volando de la noche a la mañana pero suponiendo que nunca antes he volado va a ser una sensación diferente de aceptación de los cambios pase lo que pase será parte de mi proceso de metamorfosis una de las primeras cosas que hace Monique que es llegar al espacio un pelo larguísimo que mantenía a Monique de repente llega super fuerte y esto dice que es parte de su proceso de metamorfosis otra de las cosas que pasa conforme se va dando este proceso es el notar el entorno como lo puse acá empieza a ver porque si antes notábamos una cuestión de crítica de autocrítica sin embargo con esto de la metamorfosis empieza a ver el entorno que la rodea que hay irregularidades en cuanto a lo que es la interacción de los padres el padre que llega cinco o seis veces al día a la casa porque el trabajo se lo permite y llega a dormir y cuando llega a dormir entonces cierra todas las puertas apaga todas las luces y la madre también se acuesta a dormir con él entonces Monique le empieza a parecer extraño estos comportamientos de la familia propiamente empieza a decir que hay una desorganización que la hermana es desordenada que el hermano también tiene deudas por todo lado empieza entonces a ver factores de su familia que anteriormente no los presentaba con respecto de la oruga dice esta ha sido una oruga con experiencias no tan bonitas huellas o marcas que no la hacen feliz en el capullo está durmiendo no quiere darse cuenta de la realidad pero tiene que estar viva para saber qué es lo que está pasando afuera entonces con respecto a esto lo que trae a la sesión son dibujos dibujos de una oruga dibujos del capullo propiamente empieza como decíamos anteriormente a hacer una producción más allá de llevar a la crisis lo que ella está experimentando notamos después que en su discurso aparece lo que es la normalidad y la anormalidad de acuerdo al estándar familiar les decía anteriormente ella empezó primero con su anormalidad a decir que había sido anormal en ella durante sus años infantiles pero ahora empieza a hablar de la anormalidad de la familia propia la normalidad para su familia es una mal formación no habla de una mala formación en cuanto a crianza sino de una mal formación familiar habla que es normal tener una mamá que recibe a sus hijos un papá machista y hijos que se van a vivir aparte con sus parejas eso es lo normal lo anormal es llegar a ser más de lo esperado para uno que uno se haga una modificación corporal recuerden que se haya cortado el cabello que sobrepase los límites eso es una persona anormal de acuerdo a la familia y dice descubrí algo de mi metamorfosis la oruga no se quiere dar cuenta de la realidad no está lista ni capaz de salir del capullo ya la oruga tiene un ala de la mariposa abrió un ojo vi una parte del ala y lloró hay dolor y miedo porque quiere salir y esta es una parte también muy importante porque como les decía anteriormente de un discurso de un discurso totalmente desafectivizado en un primer momento ahora empieza a surgir este apalabamiento de las emociones que tiene Monique entonces es un avance bastante importante bastante interesante en el medio de todo esto mientras estaban presentando estas temáticas la madre consigue mi número de teléfono y me llama me llama para decirme que está muy preocupada poniéndome quejas por decirlo así Monique no quiere que Monique haga algo en específico pero parece ser una llamada simplemente de descarga de esas que se responden ajá, ajá ok ya después de que pasa esta llamada pues evidentemente en el espacio se trae la temática para ver qué es lo que Monique lo que Monique piensa en la especie tiene un sueño bastante interesante y ese sueño dice que sentía angustia por un lazo rosado que no la acompañaba en una presentación después de que bueno un poco se comentan se relaciona esto con la cuestión de la madre el hecho de haberme llamado directamente a mí qué es lo que piensa ella ella dice que si la madre quiere ingresar en un proceso pues que sea ella hay frases interesantes en cuanto a esto me preocupa el hecho de que para mí sea tan difícil metafóricamente alzar vuelo hacerme cargo de mis situaciones sola si mi mamá viene acá que sea para curarse ella misma sus panates pero que no lo haga por mí como si fuera la catapulta mía que me va a impulsar porque no es posible que llegue la mamá mariposa para abrirle el capullo a uno vemos ahí como se va dando ese otro posicionamiento ¿cierto? y hay una cuestión también que se da en cuanto a producción uno piensa en que quiere seguir una autobiografía porque las experiencias que ella ha pasado necesitará que no pasaran en vano sino que también la gente se den cuenta y aprenda de lo que ella vivió con su vida ¿verdad? entonces por ahí dice que quiere escribir un libro quiero escribir un libro titulado El nacimiento de una humana hacia la inmortalidad hubo una fuerza superior que me hizo un llamado a la metamorfosis un simple rayo misterioso llamado Rosita me dio que respirara y que aún vivo para mí yo creo que la debilidad puede ser fortaleza entonces toda esta cuestión de la producción es algo que se le valora es algo que se le pide que traiga las sesiones las sesiones que escribe en cuanto a lo que es el cuento inclusive dibujos todo este tipo de cosas empiezan a traer esa sesión y esto en cuanto producción pues es algo que también fue muy interesante dice la mariposa escucha externamente el momento apropiado para poder salir cuando era Orunga presenció el peligro afuera hay depredadores bueno pues entonces parece que estando en ese capullo se encarga de producir y de ella misma analizar qué es lo que puede y no hace se da después de esto un recuerdo de experiencias infantiles muy parecidas a las que relataba anteriormente pero esta vez totalmente relacionadas con lo que era el descuido de la madre era como un decir mi mamá no se hacía cargo de mí no con esas palabras pero totalmente con ese sentido y hay un recuerdo en específico que es este el de la escuela sucede entonces que Monique en su primer día el primer año de escuela al finalizar la clase todos los compañeros se van con sus respectivas padres y ella se queda esperando a su madre en las gradas entonces al final de cuentas cuando ve que su madre no llega lo que hace es ver a una señora pasar cerca de la escuela se va corriendo y empieza a caminar cerca de ella dice Monique para que la gente pensara que yo iba acompañada cuando la señora pasa cerca de la casa entonces Monique corre para llegar propiamente hacia hacia su casa cuando ya su familia se da cuenta que llegó sola ay se me olvidó recogerla esa es la reacción que tiene pero que bueno llegó solita entonces este es un recuerdo bastante significativo ustedes lo van a ir asociando con todo lo que hemos hablado anteriormente ¿cierto? hay también retomando esta cuestión del baile una resignificación en el baile propiamente Monique incursiona fuertemente en lo que eran ensayos y coreografías un grupo de baile que se encuentra y entonces empieza a decir que se siente resentida con esa profesora porque la profesora seleccionó solamente a ciertas compañeras para hacer una presentación pero ella la da por cuenta y entonces por ahí dice si se preocupara por mí todo sería diferente pero para ella el que yo esté o no esté le da igual esto entonces se asocia con una proyección que hace Monique de esta figura materna hacia lo que es la profesora en el baile y también porque puede haber un reclamo ya puede apalabrar también ese resentimiento a través de esa figura y parece entonces también que aquí hay una figura materna unificada no como anteriormente o como se veía en un inicio que era solamente buena y que los rasgos malos eran solamente o estaban centrados en Monique sino que ahora pareciera que esta figura se empieza a unificar en ambos rasgos ok, sí, es buena sí, me coordina me ayuda pero no me selecciona entonces este es un evento bastante significativo la danza la danza es algo que me nutre es una transferencia de energía me dan ganas de vivir pero con esta situación de que no la escoge inmediatamente dice me caga la profesora mi mamá y la vida de feña para que ellos quedan dudas de la profesora posteriormente aparece en su discurso una cuestión en cuanto a lo que es autosuficiencia yo solita retomando esta frase puedo hacer las cosas por mí yo quiero ser autosuficiente yo misma puedo darme cariño y afecto sin necesidad de amistades o parejas quiero que todo lo exterior no me interese y entonces ahí empieza a relatar que lo que ha hecho en su casa es cultivar matas y que les habla y les dice ustedes son mis únicas amigas empieza después o más bien acompañando este tema de la autosuficiencia a llevar más dibujos empieza a comentar también sobre todo lo que era su producción en cuanto a dibujos en cuanto a creaciones narrativas por decirlo así en sus años de infancia yo me gustaba me dedicaba a dibujar anteriormente hacía autorretratos míos y autorretratos de mi mamá pero ella solo le encontró defectos y yo me sentía mal entonces por ahí empieza a relatar diferentes aspectos en los que su madre no le brinda pocho entonces no sirvió la cuestión de los autorretratos lo dejaba en nada no le gustó la cuestión de los poemas porque también uniqui realizaba poemas no le gustaban los poemas porque se veían como muy caóticos muy llenos de muerte y entonces le decían no es que mamita usted está loco usted va a parar entonces vamos a ver como psiquiátricos y sigue así entonces lo dejaba de escribir y ahí entonces vemos esa cómo se inhabilitaba esa posibilidad de producir de dejar escapar eso que sentía de alguna manera por ahí comentando sobre todo esto a Monique le viene la necesidad de incursionar nuevamente una búsqueda de empleo entonces dice he comprobado que puedo mantenerme activa y controlarme entonces ¿por qué no voy a buscar un empleo? por ahí empieza y hay un sueño bastante significativo que nosotros quisimos traer por acá el sueño del mono y que un poco también nos va a dar estos indicios de la unificación de los factores buenos y malos en esta figura de la mona entonces se los relato como un mil lo cuenta tal cual sentí escalofríos algo que me atacaba como un mono me tapaba para que no respirara me apretaba duro como queriéndome arrancar algo traté de pelear pero me lanzó desde un precipicio me sentí por los aires angustiada no tenía nada de donde sujetarme cerca de mi venía cayendo una persona un hombre me quería agarrar de él pero no pude regresé donde el mono me quería violar me quería arrancar la ropa traté de ver como me zapaba lo agarré y me desperté pero cuando yo desperté escuché al mono me levanté y tuve que irme a dormir con mi mamá el objetivo de él era burlarse de mí estando en la cama de mi mamá yo todavía sentía la presencia del mono también se fue presentando en Conec una dificultad para las rutinas porque de repente cuando ya empezó a ver que podía sostenerse un poco más empieza a generar casi ideales para ella que están un poco pasados de vino dice quiero continuar con la danza quiero un trabajo medio tiempo quiero sacarme notas buenas también en la universidad pero parece ser que estas tres cosas son difíciles de mantenerlas en un balance y entonces a partir de esto empieza a relacionar el tema con lo que es una desorganización familiar que verdaderamente ella intenta hacer eso pero que los miembros de su familia no lo han conseguido no han conseguido tampoco conseguir sus metas por ahí pasa mientras está sucediendo este tema una muerte de una mascota que tenía Monique la mamá la critica le dice usted tiene la culpa porque yo le dije que tenía que llevarla al veterinario entonces Monique se siente bastante desesperada en el momento en el que ve a su mascota que ya no respondía la lleva a su veterinario que le dice no, ya no se puede hacer nada está muerta entonces Monique todavía quería buscar alguna manera de salvar esta mascota la lleva a su casa y lo que hace es meterla en el congelador porque quizás después podría encontrar todavía una solución para revivirla cuando finalmente se da cuenta de que este animal ya no tiene vuelta atrás entonces decide hacerle pues todo un evento funerario la entierra pero ojo que este evento también es bastante significativo porque toca o más bien huergue a Monique esta idea de finitud de límites la idea de la muerte y aunque se asocia también con lo que era el factor desencadenante que nosotros identificamos ¿cierto? entonces por ahí es bastante un tema bastante interesante el cómo ella también logra al final de cuentas ya después de esta negación que tenía al principio pero ella logra solventar esa situación que se presenta obtiene un trabajo posteriormente un trabajo en el que comenta tiene una jefa cara de mona que la regaña y un jefe neurótico siente que los jefes ejercen mucho control sobre ella por ahí entonces empieza a producir empieza a también dar una parte del salario que ganaba en su casa propiamente pero dice que todo lo que hace es insuficiente en su casa pues necesitan más quisiera dar más pero me siento frustrada quisiera ser más fuerte y más valiente pero cuando este movimiento pasa cuando Monique logra estar en este trabajo por ahí duramos tres meses por ahí en él empieza a decir que la familia la empieza a contactar la tía la hermana pedirle consejos ahora más bien parezco el club el club 900 ayúdame parezco beneficencia no doy abasto y si con costo puedo conmigo posiblemente tiene una dificultad acá en este trabajo por cuestión de ausencias un problema ahí que se presenta entonces ella dice es una violación a mis derechos humanos y laborales el hecho de que por no haber faltado o más bien por haber faltado un día me quiten todo ese día de salario porque no compensar con horas extras entonces a partir de esto es que decide más bien que este trabajo no es bueno para ella que no le gusta pero es importante que pese a que Monique decide dejarlo yo que decide dejarlo decide por primera vez dentro de lo que estuvo en el proceso decide abandonar algo ella no es ella la abandonada pero encuentra acá muchos factores en cuanto a lo que era la cuestión del grupo en cuanto al sentirse contenida en cuanto al sentirse feliz porque de repente veía su trabajo y que la gente también se beneficiaba de lo que ella hacía decía con respecto a esto yo sé que puedo mejorar no estoy coja ni tengo retraso mental yo sé que yo puedo y este trabajo pues es algo que fue bastante interesante también en este sentido y en algún momento también comentaba que inclusive llegó a que la jefa cara del mona la peinara cosa que ni mi mamá hizo nunca y cuando lo deja entonces es cuando vamos a hablar justamente como les decía anteriormente de este factor del poder abandonar de poder dejar algo por decisión propia es que vamos a entrar en esta última etapa que nosotros identificamos Monique Alcibue en un primer momento lo que dice Monique es que ella quiere dejar la medicación que está consumiendo que toma que toma yo creo que en ese momento estaba tomando artrilina o si no espérenme y les corro el dato porque por ahí lo tengo sensiolítico lo que dice Monique al respecto de esto es desde toda la pastilla quiero ser capaz de sobrellevar la detección por mis propios medios me he estado bañando buscando empleo necesito organizarme me quiso dar tristeza pero la pude sobrellevar tengo que tener metas y retos para seguir adelante me tengo que levantar y seguir porque si no me desbarate antes significa que puedo seguir sigue entonces este otro factor el hecho de seguir enlazando en cuanto a lo que es esta cuestión de lo que ve en su niñez lo que ve cuando pasa por la crisis y lo que ve en este último momento ya este bueno por ahí ya hemos prácticamente que he terminado más bien por ahí el segundo año ¿cierto? el segundo año entonces todo este enlace se refiere a esto justamente lo que pudo ver en todas estas estas fases ¿no? de su vida dice de mi niñez hasta ahora nunca he tenido una relación solo caótica o actualmente a durar como que yo me crié en una familia con una gran carencia afectiva siempre me quedé a la espera de algo que nunca llegó entonces esta frase este sentir que parece más bien muy real en cuanto a toda esta dinámica que Mónica estuvo atravesando por ahí esta cuestión del poder producir sobre todo se señala en esta cuestión de la danza del baile que fortalece veíamos anteriormente esta cuestión del baile se fue desarrollando y hasta llegar a un punto en el que fue bastante significativo la profesora me invitó a bailar con ella en la última pieza por primera vez dice dice Mónica que gracias a la danza vuelve a nacer de nuevo siente que la danza la hace conectarse con algo y que gracias a eso venció una barrera de niña y que ahora la danza es parte de ella no la puedo cerrar es interesante puesto que esta cuestión del reconocimiento de la profesora igual se en contraste con el reconocimiento para falta también del reconocimiento de la madre un poco empieza a relatar que ella autodidácticamente ha aprendido a confeccionar aretes y que de esta manera le llevó un par de aretes a la madre y lo que ella hizo pues fue regalarse a las otras personas entonces es interesante porque lleva al consultorio un par de aretes y me dice para los hijos no me diga eso no eso se lo tengo que haber puesto hoy verdad yo también creo que no no pero así nos tuvo que usar una todas las sesiones varias justamente porque estamos hablando de esta cuestión de reconocimiento tengo reconocimiento de la profesora no lo tengo mamá y de usted que tengo verdad es como este cuestionamiento entonces por supuesto que si hay que utilizar los aretes entonces a partir de este hecho aparece bien una cuestión que nosotros decimos mamá reloj la mamá empieza a trabajar de niñera se va en las mañanas y Monique lo que relata es que ella estando en su cama mientras escucha que la mamá está preparándose todo aún para salir ella no se levanta que ella espera hasta que su mamá se vaya puesto que la despedida se le hace difícil pero que ella anhelaría también tener un trabajo para poder salir esto habla un poco en cuanto a lo que es la identificación de la madre la despedida por supuesto es difícil sin embargo ya hay este un factor un poco para estar haciendo trabajar en cuanto a esto y empieza a auto imponerse exigencias las exigencias de Monique es hacerse cargo de ella misma y cuidar de sí misma es interesante que también se empiezan a hacer cambios en lo que es la reacción de Monique cambios en cuanto a lo que es por ejemplo el hecho de que la llamara el chico de la desilusión amorosa ella piensa que no va a poder controlar este asunto sin embargo dice al principio me puse muy frustrada estaba un poco ansiosa por lo que porque él me estaba contactando y yo no sabía por qué pero al final de cuentas lo que hice fue cambiar el chip de mi teléfono entonces es un cambio bastante interesante no logró afectarme por completo no le di mayor importancia si rehice mi vida yo sola entonces para qué molestarme de lo que dice Monique también es interesante en cuanto a esta cuestión más fortalecida de lo que ella puede hacer por sí misma y dice me pregunto cómo voy a hacer para mantenerme sola y pienso que seguro adoptaría algo como parte de mi familia adoptar animales darle el refugio como en un zoológico porque no me he dado por vencida y entonces aquí podemos apreciar de que ya hay una posibilidad inserta una posibilidad hacia esta cuestión de la soledad que anteriormente era prácticamente si no había nadie que se hiciera cargo de ella tampoco ella podía existir pero bueno ahora trae una una solución trae una propuesta acerca de lo que qué pasaría si se quedara sola pero todas estas ideas en torno a lo que puede hacer en torno al poder superar el artículo de la desilusión amorosa también insertan en ella una cierta fantasía de omnipotencia y al respecto de esta fantasía Monique comenta cuando estoy más sujeta a la realidad entonces me doy cuenta que no puedo con todo pero cuando me siento como la mujer maravilla super poderosa es cuando pienso que si podría llevar cuatro o cinco materias más el trabajo más la danza entonces ella misma se da cuenta de esas autoexigencias que de repente pueden ser muy altas a veces y que por eso no consigo por ahí hay también una preocupación por la malformación y la que están sufriendo los sufridos hay una cuestión en cuanto a falta de límites que los padres los dejan saltar por todo lado de la casa y ella dice yo no quiero que ellos pasen lo mismo que yo pasé yo quisiera que ellos tengan algo diferente y entonces por ahí empieza a pensar que al final de cuentas todo esto de los sobrinos que bueno lo hace ya les digo como un desarrollo un recuento de lo que pasó ella empieza a decir en la cuestión esta de manejar las desilusiones que ella bien que mal ha podido superar ese proceso se ha tratado de comunicar con su abuela muerta también porque de ella quiere extraer energía de ella quiere extraer positivismo para hacer las cosas y dicen es extraño porque eso es demasiado positivo para ser yo son dos monics a ratos una me asusta porque es muy militar y quiere que todo salga perfecto me quiere chinear y me ha regañado también a veces no he muerto a pensar en matarme realmente me toca estar viva para algo aunque no sé para qué anteriormente sentía profunda tristeza desesperación pero ahora en los momentos pico me dedico a hacer ejercicio o a bailar entonces esto con respecto a lo que es ese cambio de cómo manipula ella estas situaciones es interesante también ver cómo es esta evolución de que en la medida en la que logra colocar factores negativos factores de la madre mala afuera a quien corresponde ella también logra deshacerse de todo esto negativo que también ella contenía para sí entonces por ahí le da espacio a algo positivo le da espacio a que ella también tiene valía a de que por ejemplo en la danza ella también necesita un espacio la profesora no la pasa de mi mente por ejemplo y entonces Monique dice yo estoy igual que las otras compañeras que pueden utilizar alas para la coreografía y entonces dice entonces dice respecto de esto que ella va a buscar otra manera por supuesto que con respecto a la danza dijo que quería ponerse también un curso de baile etcétera para ella poder brindar a sus hijas o dice sus estudiantes a sus hijas todo el conocimiento que ella tiene hay una una elaboración con respecto a esta cuestión de la danza de poder hacer de poder transmitir que anteriormente no se da hacia el final del proceso Monique conoce otro chico quien sabe que se va a desbaratar que se va a desbarrancar según sus propias palabras pero que al final de cuentas si no funciona no funciona dice con respecto a este chico yo ya soy así yo soy de mandar mensajes yo soy de decirles que si quieren una relación conmigo yo eso lo veo normal pero bueno si no lo aceptan que más puedo hacer Monique empieza hacia el final de estas cuestiones y cuando empiezan a aparecer estas características empieza a expresar un deseo por distancia todavía más las sesiones cada vez destacar que sí en un primer momento nosotros estuvimos trabajando dos veces a la semana con Monique alrededor de un año después bajamos una vez por semana y después viene Monique hacia lo que es casi el tercer año diciendo no yo quiero distanciar todavía más una vez cada 15 días y entonces cuando dice esto nosotros estamos en la cuestión de bueno de valorar el asunto justamente para valorar el hecho de que ella misma se ha hecho cargo de sus decisiones que se ha logrado llevar a cabo Monique decide abandonar el proceso yo creo que esta es otra cuestión en cuanto a lo que ella asume en cuanto a lo que ella decide decide hacer este reposicionamiento en las cosas ya no es ella abandonada ella abandona porque se siente que huele con sus cosas y dice al final mientras yo me quiera yo lo demás me viene continuo mi vida y seguir adelante eso sería básicamente lo que aparece en el caso de Monique a gran caso nos gustaría nos gustaría que piensen esto un poco las características que vimos etcétera un poco más teóricamente las asociaciones que vimos etcétera para hacer una bonita discusión quizás al final después lo vamos a abrir vamos a abrir todavía tenemos unos 10 10 minutos para lo que necesitemos aclarar esa fue la última cita pero por eso a pesar de esta frase de este bueno voy a abusar de una palabra a pesar de este dicho de la paciente vos consideras un abandono pues más que no sé si abandono porque abandono lo estoy utilizando en cuestión de lo que es la responsabilidad del poder hacerse cargo y determinar su proceso sino por eso es que partiendo de que el abandono lo estás presentando como significante articular desde la presentación del caso no es al azar digamos o no podría pensarse al azar que vos presentes al final del caso que ella abandona el tratamiento entonces de pronto cuando viene acá este dicho de la paciente que es además súper contundente por eso es una colocación de narcisistas en otro lugar es una relación al otro de otro lugar y es una función de vida en otro lugar estamos hablando de nutriciones subjetivas realmente claras y realmente se podría pensar en un abandono del tratamiento o en un tratamiento que ya dio lo que tiene que dar que se autoriza que se autoriza más bien que se autoriza a decir ya no por eso te pregunto porque o sea si se considera un abandono del tratamiento no en ese sentido no lo que nosotros lo veíamos como por ahí abandono entre comillas es que no pudo venir a decir esta es la última vez que venía esto no pasó esto no pasó cuando ella empieza a pedir para cierre sesiones y empezamos a trabajarlo en supervisión ahí empieza a cancelar y a plantar cosas que no había hecho nunca jamás se empieza a portar como una neurótica pero entonces en ese momento en el medio que estamos discutiendo como validarle que si ella quiere venir cada 15 que venga cada 15 si nos decía cada un mes le íbamos a decir que sí porque ahí la cosa era validarle que las decisiones que ella tomaba valían y tenían sentido porque ella era lo que ella consideraba mejor para ella misma en eso nunca más vino o sea nunca le pudimos decir esto si está bien deja cada 15 nunca se hizo cierto nunca se hizo cierto si esta es la última última sesión o esto es al Juan esta es la última la última sesión te lo dice o sea te lo dice vos no le devuelves el cierre o sea queda ahí si la mano está lista está listo ¿qué más? si te otras preguntas me surgieron ¿qué pasa con la cuestión académica? ella la sostiene en esos tres años si la sostiene pero en manera irregular digamos que siempre si matriculaba si matriculaba por ejemplo tres si matriculaba tres cursos por ejemplo perdía dos o perdía los tres y además era que me parece importante también ese dato era a distancia que estaba tratando de o sea la verdad que tenía que ir a clases no implicaba una interacción y las veces que tenía que ir que hacer examen o matricular era un rollo o sea era una tragedia siempre no había veces que no una situación cronológica que para mí es importante el accidente de la madre y la muerte de la colgada ¿se fue la de la niña cuando se me lo va? no el accidente de la madre fue después lo de las escaleras que la madre se cae por las escaleras no fue antes porque era chiquita era cuando era chiquita era chica digamos sí fue cuando Monique era adolescente o sea el accidente de la madre es cuando el que es adolescente después muere la abuela y después muere la abuela hace que no se me ha hecho hace lo que es veintis sí la abuela muere poco tiempo antes de que ella pidiera la primera cita la primera cita que no fue con Rosa fue en bien y cada dos la atendió una compañera porque el el motivo de consulta en ese momento no hacíamos ambiciones entonces el motivo de consulta era algo muy específico que tenía que ver con que necesitaba ayuda para buscar trabajo alguna cosa así como muy bueno entonces en ese momento como nos guiábamos medio por el motivo de consulta bueno se fue a Clínica 2 se trabajó en Clínica 2 muy bien un 4 y completo y se la refirió a Beninestro ¿qué diagnóstico o qué evolución le dio el psiquiatra? no le pedimos al psiquiatra en ese momento la interconsulta que hicimos no fue para diagnóstico sino para que revisara la medicación porque estábamos sospechando que estábamos mal medicados de hecho lo que pasa yo digo que hay momentos en algunos casos que uno como que se ya se ilumina pero no es es como que más bien hay algo que no estaba cerrando entonces había tenido en este episodio de que se tira por las escaleras y lo habla había tenido dos idas una al psiquiátrico que es cuando ella cuando le dicen que la van a llevar y la van a dejar internada y que ni siquiera es el psiquiátrico la aceptan también porque no la dejaron internada en ese mismo interín tuvo dos dos visitas médicas digamos en el lapso de 15 días una fue la del psiquiátrico y la otra a menos de 15 días que no va al psiquiátrico va a la clínica o a la de Baito entonces en la segunda la vuelven a medicar sin tomar en cuenta lo que la medicaron en la primera de dos cosas que no me pregunten a mi ella lo tiene notado de dos estaba tomando después cuando hicimos la consulta con el psiquiatra nos dijo que más bien las dos cosas que estaba tomando juntas le estaban potenciando las idas y no suicidas que de por sí no necesitaba ayuda para eso pero claro pero estaba peor o sea estaba mucho peor desde ese incidente y como el incidente tenía el de las escaleras tenía más bien un sentido que medio lo habíamos leído como acting o sea parecía todo un llamado de atención a ver porque de verdad era como que hubiera por lo que ella relataba era como que hubiera hecho culopatismo las escaleras para caer en medio de la sala que era donde estaban los padres o sea tenía todo este entonces nos parecía que había tenido que tener si hubiera sido realmente una y si no hubiera estado mal dedicada tenía que haber tenido otro efecto y estaba peor después de eso los días después estuvo peor entonces ahí decidimos a la interconsulta y el psiquiatra la dejó con solo el ansiolítico no la dejó con dos cosas y ahí empezó a matar lo que consumía anteriormente era imipramina luoxetina después le dijeron que busca pirona septralina y solpiclona y al final de cuentas lo que se hace bueno es cambiar ese tratamiento hacia la artrigina y combinada con la otra pero del diagnóstico podemos hablar ahora si quieren pero digamos que me parecía importante aclarar que en realidad la interconsulta la hicimos sobre todo en el transcurso de esas citas trajo algunas alucinaciones algunos momentos que ella reconocía que no era un sueño eso que estaba trayendo o sea ella podía distinguir cuando era un sueño de cuando eran cosas que se estaban imaginando de cuando era su cabeza y había algunos hubo algunos momentos un par ese fue uno y otro fue la semana que estaba por ir la hermana entonces hace una identificación con la hermana y lo que hace la hermana era alcohólica se pone a tomar durante una semana completa entonces también trae algunas alucinaciones de esa semana que dice el tema la humanidad es todo un tema la especularidad es ¿cuánto le lleva la hermana? más de 10 años y el hermano también la hermana y ella dice que la hermana es como su madre es otra madre pero no la hermana empieza empieza como a desaparecerse de la casa en su adolescencia porque tiene a su vez una adolescencia bastante tremenda entonces se desaparece durante una gran temporada ahora ¿qué pasa con esto de la menstruación que mencionas brevemente? ¿cuál es el significado de que entonces la menstruación lo mencionas y luego es que ella antes de la menstruación o con la menstruación no venía a sesión ¿qué hay? pero en realidad la cuestión de la menstruación siempre se mantuvo como por ahí ¿ella lo traía? ¿cómo sale? ¿cómo se aborta en el proceso? fue saliendo bueno el tema específicamente al principio era cambiar las sesiones la sesión siguiente lo que decía era bueno no es que me sentía muy mal con mucho dolor por la menstruación llega el momento en el que propiamente ya se dio esta cuestión de hablar de los ciclos vitales de la reproducción entonces ahí es cuando se mente propiamente en el tema de la menstruación decir qué es lo que significa y decir también que ella tiene un problema que es prácticamente familiar también que es como el útero vuelto hacia el ánimo entonces que por esto es que sufre bastante durante la menstruación que por eso es que tampoco llega además yo creo que bueno creo que lo habíamos trabajado en alguna supervisión que la menstruación en este caso tiene todo el sentido de la vida pero qué decir no, que tiene todo el sentido de la vida sino que tiene el sentido de lo que significa la posibilidad y entonces era muy difícil para manejar para eso muy difícil una serie de ausencias donde la feminidad lo único que remite es al abandono de la ausencia incluso perdón incluso la figura paterna por todas las descripciones que ella hace es una figura totalmente feminizada nada machista pero totalmente feminizada o sea que lo que sentíamos también era que tenía como una misma siempre que hablaba del padre también estaba haciendo alusión a los fallidos de la función maternal porque ella fue ahí con respecto a esa construcción de la pareja parental que en un inicio me pareció escuchar que ella señala que duermen en cuartos separados pero en otros momentos en camas separadas en camas separadas mismo cuartos camas separadas yo también porque por eso luego me quería preguntar que pasaba cuando ella piensa cuestionarse que el señor apaga luces se acuesta y la madre se acuesta y yo creo que están cuartos separados como funciona y yo creo que es parte de la ahora vamos el otro día cuando nos reunimos parte de la esta queja de ella de que la pareja de los padres no es una pareja ideal nos daba la sensación de que no tiene que ver otra vez no está refiriendo a la cuestión oídípica trianeular viendo a la pareja de mis padres como la tercera fluida sino más bien remitiendo a su propia pareja ideal fallida la primera la con la madre entonces que más bien cuando un año y medio después del proceso o un año ella puede traer esto de que los padres al final el padre viene y se acuesto a mí la madre se mete con el padre era como que bueno wow te está sintiendo excluida por fin o sea estaba reconociendo que ahí había algo que ya no está o sea ya era otro era otro momento que tenía que ver con poder reconocer los objetos como objetos y las relaciones de los objetos como relaciones una cuestión ahí como como le dimos 20 años después digamos y la otra cosa que no lo llega al mar tampoco no lo llega así como completamente o sea todavía digamos todo el proceso transcurrió en poder ser acá la cuestión era poder ser después podíamos discutir si y ella lo dice si sirvo para eso si el siguiente si aguanta mi manera de ser bien y si no será otro y de verdad no hace ningún drama ni le hace un drama al madre era el último primero lo perseguía él a la madre de él la madre de ella se ponía a llamar a él a la madre o sea no es que justamente ni dudo ni preguntarme por esa parte porque porque todo gira en torno a la posibilidad de ser y hay tres momentos que son interesantes que es primero donde la profesora de baile le reconoce pero hay otros momentos donde el tema del ser se comporta en un tema de abandónico que la madre que es un momento en que puede trabajar con este muchacho y dice bueno y dice si se hace mal chao verdad abandona también el proceso y también quisiera saber donde el tema este de los animales se viene a a acometir o dar un giro de una posibilidad porque a mí más bien me parece como de aquí a siete kilómetros de distancia porque hay muchos que no caen pareciera ser como una posibilidad pero a mí me parece más bien que es como una predicción a tren porque viene como un discurso de los monos y justamente donde tiene una madre que es mona y una hija que es mona entonces como que ya no se ve muy claro la expresión estadounidica ya está muy clara pero no se ve claro donde hace un giro de que estas cosas dan una posibilidad de ser una revelación de convertirse al mismo con la misma funcionalidad la abatónica de la madre es como de intentar a ver si si te seguí bien sería que en el intento de que la mascota no se muera o de poder hacer algo para que revivir es como una una reparación retroactiva de mi madre y mi hijo a mí no me refería tanto a lo abatónico pero si me refirieron a lo abatónico en el momento de esta segunda relación o de esta segunda relación y también en cómo hay abandono el proceso hasta donde esto son o hasta donde el proceso da un giro que interpreta que esto es el ser la posibilidad del ser y donde no da el giro o sea donde está ese giro porque como digo así acá muchos kilómetros de distancia y a dos años de no escuchar nada pareciera ser que más bien no es una posibilidad de ser sino una predicción de algo que no es sino que hay un posicionamiento más común con la mamá no sé si lo expliqué de la manera correcta habría que ver primero primero si es reedición es de hecho uno no reedita ajeno ni los psicólogos no se puede reeditar ajeno pero da el giro de que esto tiene yo creo yo creo que un poco tiene este sentido lo que decíamos e incluso lo que lo que decía Vicky en su primera intervención hay hay que poder ser hay que ser para poder abandonar entonces en este sentido es hasta bueno que bien pudo tomar una decisión y llevarla adelante y de verdad nos hubiera encantado que venga a despedirse pero bueno eso era mucho o sea que hay que poder despedirse y ella lo dijo también unos meses antes claramente cuando la mamá empezó a trabajar que probablemente duró días la madre trabajando tampoco se crea que la madre podía sostener mucho nada cuando ella claramente dice que no se levanta mientras la madre se está yendo porque no soportaría despedirse hay algo muy interesante en este tipo de casos que es como se se presenta la relación con el objeto como algo imposible en la medida en que lo que persigue es la angustia de separación es insoportable la angustia de separación entonces no se termina de separar del objeto porque sería incapaz de soportar el abandono o la pérdida ¿está bien? entonces el hecho de que ella pudiera empezar a construir este objeto madre primero como un objeto externo era lo que le iba a dar la posibilidad de ella poder ser de entonces relacionarse con otros con sus vidas ¿no? ¿ah? ¿no? ¿Qué pasa, no? Que ella se apoya en la abuela, espiritualmente, como la fuerza positiva, la energía positiva, si no mal entendí? Hablamos en un primer momento de esta identificación que tiene con la figura de la abuela, y posteriormente esto del ave fénix también, la capacidad que tenía de recuperarse, de poder salir adelante pese a las situaciones. Entonces es como un retomar esa energía, esa mujer empoderada que también caracterizaba mucho la abuela, inclusive, por ahí no se dijo, pero escribía poemas, y era como una celebridad en ese sentido. Pero es contrastante, porque una celebridad que admira porque escribe poemas, porque hace ese tipo de cosas, pero en fin de cuentas también es rechazada. Entonces, por ahí es que... La abuela decía que olía mal, y la chica no se bañaba. También, y la abuela es dejada en el hospital contra su voluntad, y ella es dejada en el psiquiátrico contra su voluntad. Pero de alguna manera, ella lee en eso, en ese acto en que la madre deja a la abuela en el hospital, como hizo algo por ella, y entonces, bueno, llévame al hospital, si querés. Y es algo que le dijo, si mi mamá me quiere internar, o sea, el grado de identificación proyectiva en estos casos es masivo y es permanente, todo el tiempo. Entonces, yo creo que todo lo que estuviera en contacto con la madre, de cualquier tipo de contacto, le permitía a ella, con la madre o con la maternidad, cualquier alusión a la maternidad, le permitía a ella volver a poner en juego lo que era incapaz de hablar y de recordar, entonces repetir. Entonces, repetir en este sentido, siempre en el apunto de identificación proyectiva. Entonces, en el momento en que la abuela se muere, ella es la abuela y es la madre. Es la madre, que se le está muriendo la madre, y es la abuela muriéndose, con la madre ocupándose de enterrar a la abuela, y la madre llorando por la abuela en que se quiera enterrar. O sea, también juega todo el tiempo en estos modos. Sí, pero pareciera también, y esto es más interesante, porque pareciera más bien que esta abuela, que de un momento a otro empieza a sostener y empieza a hacer como el palaje espiritual, para que pueda hacer, ¿verdad?, también es una opción por el posicionamiento del nacimiento de él por el abuelo. Sí, que era el otro abuelo, ¿eh?, pero... Pero, creo que decía que era el abuelo materno. No, no, era el abuelo paterno, pero en ese caso es bastante indistinto, porque es cierto que venía a jugar ese lugar de un muerto, y ella dice que, como nace tantos años después, que, no tantos años después de los hermanos, que viene a acompañar a la madre, y que la madre se lo dijo. Que en un momento dijo que la tuvo porque no es asesina. ¿Por eso no la abortó? Sí, que la mamá la tuvo porque no es un asesino. Ahora sí, claro. Es que era negociado. Sí, no había que recortar por ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estamos en la letra, nosotros estamos aquí. No, y hablaba y hablaba y hablaba, y traía un montón escrito, traía un montón dibujado. Y te lo dejaron, dos expertos, no me dejaron. ¿Te llamaron un dibujo? No, a ver si preguntan, te vamos a mi madura. En el entierro de la abuela, cuando tú dices, ella quiere echarse a la tumba, la madre, no hay que lapsus, es un dicho de la paciente, o es verdad? Volvieron que atajar a la señora y la jalaron, ponía para adentro. Sí, porque quería lanzar, bueno, y lanzarse. Que ella siempre usa ese, lanzarse, en cadera, en cadera, en lanzar. ¿Y quién la detiene? ¿La detiene ella? No, no, ella solamente observa. Ella siempre es una observadora. O sea, de verdad. Incluso, cuando vuelve, en algún momento, cuando puede volver a la escena de la escalera de la madre, a mí me sacó, cada vez que digo a la escena de la escalera, me acuerdo del caso de ahora. Tiene que ver, ¿no? Esta escena con esa escena, pero siempre me acuerdo. Y este caso tiene también una escena del beso, del primer beso que ella le da a él, que también me está con esa escena. Cuando ella vuelve, en el transcurso del proceso, al tema de la escena de la escalera de la madre, ya retoma desde la culpa, de la culpa de, según ella, haber tenido que ser ella la que la hubiera tenido que agarrar y que no pude. Con eso vuelve, en distintos momentos, ¿no? Como con la sensación de que tiene que agarrar a la madre, de que tiene que sostenerla. Y en otros momentos, bueno, pero yo no soy quien para. Sí, no sé. 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 Claro, sí. Es como es que, digamos, pareciera que hay un componente de la especularidad en la construcción de lo femenino. Yo diría en la construcción del ser. Yo no me atrevería a decir que de lo femenino. Bueno, hasta acá. ¿Desde aquí afuera? ¿Con los datos que hay? Sí, sí. Pareciera porque hay como un trazo donde, a pura especularidad, puedo tener algo de la madre, a pura especularidad de la abuela, y a pura especularidad inclusive de la maestra de danza. Y de la mamá. De la mamá. De la mamá, ¿verdad? O sea, como, y en este sentido, ¿verdad? Como, y algo que todos reportaste del caso, como que si esta niña vidrio, de verdad tuviera el vidrio rodeando la vida y viendo esto de lo femenino desde allí al puro reflejo. Entonces, no se termina de reconstruir en ningún sitio y termina siendo como una serie de reflejos de lo femenino que donde algo toca allí obviamente dispara y sale el acto. Porque no puede, no puede terminar de apropiarse, ningún trazo como tal, porque todos te vienen siendo el reflejo, no te vienen siendo marca de nada, ¿verdad? Entonces, es como, yo lo he comentado a la Lucía, que son como cosas que se difuminan, que son casi puntos de porclusión, como para pensar en una estructura borde, ¿verdad? Sin llegar, sin llegar, sin llegar, con un coqueteo, es muy serio la psicosis, pero una estructura borde porque si hay como puntos de enudamiento interesantes, ¿verdad? Pero como que esto tan diluido en el reflejo del vidrio, ¿verdad? Esta niña vidrio, impotente, ante todos esos trazos femeninos que no puede tomar, sino solo se refleja, queda ahí como en suspensión sin poder dar el ser. Sí, yo pensaba más que lo femenino del ser, porque me parece que ahí la pregunta, si bien más de una vez nos preguntamos, bueno, ya por fin se está preguntando que es ser mujer, pero era demasiado optimista de nuestra parte, era demasiado ambicioso lo que estábamos diciendo, pero nos dábamos más optimismo que ella con respecto a ella misma. Porque sonaba más bien a esto, sonaba más bien en el paquete completo a estar preguntándose cómo se hace para estar viva, que a estar preguntándose cómo se hace para ser mujer. La feminidad en relación a la maternidad, sí, pero no a la maternidad cómo se hace para ser madre, sino de dónde construye una madre para ser, ¿no? Sí, pero creo que la pregunta por lo femenino es una pregunta imposible en este caso, porque es el punto de conclusión, es el hueco total, inapalabrable. Tanto sí que ella dice que en realidad parecía que en toda la familia la única que pudo tener hijos es la madre, y esta madre con esta calidad de maternidad, porque la hermana no iba a poder y ella no sabía, probablemente no, y que entonces iba a de cara a adoptar cosas, Mascotas, matas, por eso todo el tema con la mascota parece otra escena más, parece la escena de la red, o sea, aparece como la escena de la redición de la muerte de la obra. Y de hecho, cuando ella viene contándolo de la mascota, que dijimos, menos mal que se murió ese año y no dos años antes, la mascota tenía 13 años, se fue a la muerte antes y hubiese un desastre, por lo menos se muere y ya tenía como un año de trabajo. Y entonces viene a abrir todo el tema de la muerte de la abuela, o sea, ella vuelve a hablar de la muerte de la abuela a partir de la muerte de la mascota. No es que hubo que interpretar ahí, bueno, que leer, que interpretar hubiera sido imposible, pero no es que hubo que leer, que tuvimos que leer nosotros que ella estaba reeditando la abuela, sino que ella asocia sin ayuda a partir de la muerte de la mascota a la muerte de la abuela, creo que incluso el recuerdo del general de la abuela es a partir del entierro de la mascota, o sea, hay toda una cantidad de recuerdos que pueden empezar a aparecer ahora, después de un año y, un año yo diría, un año y resto de trabajo, de dos veces por semana, de dos veces por semana, 500.000 mensajes de texto. Ah, bueno, eso es que ya preguntan. La única vez que hablan por teléfono es la vez que ella mensajea que se quiere ir a por los 20 negros, o sea, la llamo. Y pues habla uno todo, bueno, ese día fue el libro para los dos. ¿Qué pasa? A ver. A mí me lleva, ¿qué pasa con todos estos intentos y llevadas al psiquiátrico y la familia no invade el espacio? Porque solo hay una llamada de la madre, o sea, no hay nada en la familia, porque además estamos hablando de una chica joven, que además es totalmente... Cumplió 21 en el proceso. Sí, de alguna forma además vivida como alguien, una niña, una niña. Eso quiere decir que fue un embarazo no buscado, ¿no es cierto? Sí. Se falta declarar. Exacto. No, no, pero por eso, porque en el medio son tres años. O sea, que ese yo no, la llevan al psiquiátrico y no te hacen un recurso, no te preguntan. Eso que acaba de decir la profesora Lucía, que era una niña, con relación a la administración, yo lo vi como que ella no quería dejar de ser una niña identificada con la etapa de menopausia de la madre. Entonces, que era una madre muy vieja. Parecía, entonces, los números sí. Pues la hija menopáusica probablemente. No, no sé si tanto. Pues si los hermanos llevan diez años... Por eso no sé si tanto. Pero que ya estaba menopáusica en el momento, y ella ya está en el proceso. Cuando ella entra en la administración, Monique, ¿verdad? Que aparece el proceso de menstruación en Monique, la madre que hace su proceso de menopausia. Y que también la cuestión de la menstruación en Monique fue todo un dato. Porque cuando se presentó, ya la mamá inmediatamente en ese momento, bueno, a partir de este momento usted lava su ropa, usted se encarga de sus cosas. Entonces, es como, bueno, se la salga totalmente. Y también, cuando la madre tenga la prepausa, es como que en algún punto, bueno, ya está allá, no pierda su obligación de madre, ¿no? En realidad, es como, porque la madre... Y en algún punto se le puede inventar, no está la madre interna, se le puede inventar una madre que a veces la castiga, a veces no la sostiene, digamos, pero la madre ya no hay posibilidad que... Sí, sí, la escena esta de la escuela, tenía siete años. Porque la escuela podía tener once, y uno dice, bueno, no tengo dos, siete. Y ella cuenta que después seguía haciendo lo mismo. Ya ni siquiera esperaba que la podamos buscar, y siempre veía a la par de quien ponerse, para que la gente no pensara... La esposición, como niña, llorando, carabina, directamente, con la situación, se adapta... Sí, la posibilidad de poner, de sentir emociones, y después poder ponerles nombres, y que no sean nada más enojados, felices, fue en el transcurso del presente. Tanto así que congeló la mascota, ¿no? A ver si... Congela... A Walt Disney, a ver si después se descubría que tenía. La fantasía había sido esa. Sí, y más rego. Bueno, hablando de esto del psiquiatra, que no hay como intervención de la familia, cuando ella empieza a venir acá, digamos que ella viene por sí misma, o cómo fue que ella entró aquí porque... Yo solita, dice ella. Yo solita. Viene porque la hermana... Estas son las cuestiones maravillosas, yo estoy segura que esta es una paciente que eventualmente en algún momento... Bueno, ¿ves? La hermana había estado yendo a proceso cinco o seis años antes a la Da Vinci. Entonces ella, cuando empezó a venir, viene para acá. Está cuestión de la transferencia con la institución, ¿no? Que me parece muy importante. O sea, hay que hacer cosas bien. Muy importante. ¿Qué te dijeron? En diez minutos tenemos café. Aprovechamos para seguir andando. Que de hecho, ese tipo de maravillosa regresa al lugar donde nació para dejarlo vuelvo. ¿En serio? Sí. Le estaba contando a Lucy que... Que una milicípola organizó una feria científica haciendo todo el proceso de... Y regresa. Ah, mira. Entonces hay que... ¿Se puede esperar? Yo estoy segura que vuelve. Es un tipo de paciente que vuelve. Así como es un tipo de paciente persistente. Digamos, las veces que ella faltó y canceló, que fueron un montón, porque por supuesto, la estabilidad le costaba, la estabilidad de horario y día y bla, bla, bla. Siempre llamó, siempre avisó. Incluso hubo una época en la que te mandaban mensajes antes para asegurarse que vos ibas a estar. Que eso también es muy típico de este tipo de pacientes. O sea, no sea cuestión de que yo llegue y no estés. Entonces, desde que tuvo el teléfono, hubo un año entero que fue full. ¿O pagaban? Pagaban, normal. Digo, ¿pero de dónde sacaba ella la plata? A dónde. Digo, porque no siempre trabajamos así. ¿Verdad? No, y yo creo que era un misterio también de dónde sacaban la plata en las casas. Sí. Sí, porque sí. Fue siempre un misterio. El padre era pensionado. El padre era pensionado. Sí. O sea, no era un tema. No hablaba de la plata. ¿Por qué? Porque es demasiado simbólico. O sea, es sostener económicamente eso. ¿Y la danza? ¿Y la danza? Sí. Bueno. De la danza sí decía que la madre le ayudaba en parte. Pero ya después, cuando ya no podía más, porque igual tenía un trabajo tanto inestable. Entonces, en ese sentido, cuando la madre no podía trabajar constantemente, ahí sí era donde, como la iglesia, no, tengo que buscar un trabajo para ver cómo me puedo sostener en esto. Y que hasta el final, bueno, al final, que sí logró conseguir un trabajo mejor que el anterior y lo sostuvo. No, hay que decir dónde. O sea, no dónde, pero qué tipo de trabajo consiguió. Contra, por favor. Contra, por favor. Es una funeraria. ¿No puede creer? Increíble. Era como diciendo, pues, no. Si no voy a hacer una película, decís, está, exagerada. Y ahí sí pudo. Ahí se quedó la buena. ¿Y qué hacía? Era un trabajo administrativo. Era un trabajo administrativo. No. Como administrativo. Tenía que decir, ¿no? Tenía que decir de ser algo. Sí, sí. Sí, y lo sostenía. No se quejaba, se quedaba con lo ir, trabajar en la noche. Ah, en el anterior. Y en el anterior, maravilloso también, porque la realidad era uno de estos trabajos, de migrantes y que además entrando te ponen a lavar los baños y ella al principio estaba feliz y lo venía diciendo porque se sentía parte de un equipo, parte de un grupo, era como tener una familia, y comemos todos juntos, un trabajo, pero no voy a decir, yo voy a decir, vengan a poner esto a la forma de ser, porque ustedes se pongan a trabajar sin imaginación, de calidad. O sea, el cuidado, el llamado, el cuidado. Y sobre todo sentirse parte, la necesidad de sentirse parte de algo. Esta cuestión también de, y con todo, y duró tres meses, yo siempre tenía la sensación, y Rosa siempre me corrige, que para mí ese trabajo duró nada, semanas, duró tres meses de trabajo, o sea, para él, claro, ese no fue el primero. El primer intento fue intento, o sea, fue a una prueba, ni siquiera la tomaron, porque si está, aún esos trabajos que también, que uno dice, bueno, no había que saber de nada, ni siquiera, fue horrible, fue horrible, pero fue meses antes, la verdad no estaba listo. El tema de los cotidianos, durante todos los primeros meses, era muy difícil. O sea, los cotidianos, quiero decir, lo que para nosotros es rutinario, que ni siquiera nos ponemos a pensar que lo hacemos, levantarse, lavarse los dientes, bañarse todos los días, comer tres, cuatro veces por día. Era como imposible, o sea, un orden, o un, y cuando ella empieza a decir, el desorden que ve en la casa, cuando Rosa les contaba, que de repente, durante un montón de tiempo estuvo hablando de, 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 de ella viendo para adentro, ¿no? Y de repente empieza a ver para afuera, puede empezar a ver para afuera, pero cuenta que alrededor no hay mucho normalito, que digamos, de dónde haber aprendido. Incluso en un momento dice que ella le gustaría, que la madre volviera a trabajar, le gustaría ayudarla, a que la madre pueda volver a montar un negocio que había tenido. O sea, como que ella necesitaba que la madre le modelara algo. Necesitaba una madre un poquito más, como una persona ahí enfrente. Un maternaje ahí. Incluso, más allá del maternaje, cuando ella ya logra decir, bueno, desde la adopción de la muñeca, ¿sí? Que fue el fin de semana de la, desde que se tiró por las escaleras, se la fue toda la misma semana. Y encuentra la muñeca y la mercada de las pulgas. O sea, encuentra, encuentra el desecho. ¿Está bien? Se vuelve a identificar con cuanto desecho haya, y esto son palabras de ella también. Soy una mierda, soy caca, no sé, estas son palabras de ella. Y adopta la muñeca, entonces podemos empezar a trabajar. Ahí es donde nos da la pauta de que podemos empezar a trabajar con ella, además de un contrato de no el suicidio, un contrato de autocuido. Entonces, ella es la que nos da la pauta de que, bueno, ya está lista, querés adoptar o querés. Entonces, ahora adoptece. Un poco este había sido el trabajo. Entonces, bueno, no tenés mamá, tenés que ser tu mamá. Entonces, ¿qué hacés mamá? Tenés que dar de comerte, tenés que bañarte. Y empezamos a trabajar estas cuestiones que eran muy básicas. Varios de los autores que trabajan, que teorizan alrededor de este tipo de casos, justamente plantean esto. Es como uno tiene, uno en la función de analista, tiene que asumir mucho de lo que ahí falta. Es decir, en la neurosis más bien tenés que ayudar al paciente a que se deshaga de cosas. A que se deshaga de la resistencia, a que supere ciertas fronteras con estos pacientes. Más bien uno hace un poco al revés. Ponerse a hacer, no a deshacer. Ayudar el que haga, no ayudar el que deshaga. ¿Cómo cambia el yo solita de un lugar de desamparo a un lugar de pura posibilidad? Porque bueno, tenés algo, vos solita puede ser todo esto, se transforma mucho significado. Tuvo tres significados claros en yo solita. Y ella lo decía todo el tiempo. Era una frase que yo traigo desde los tiempos. Y ya decíamos en coro. Sí, yo solita. El primero es totalmente desamparado. Porque ni siquiera es, el primer yo solita que trae, ni siquiera es un yo solita víctima. Desde mi pobrecita, yo solita. No. Para eso había que ser alguien y poder verse desde afuera y decir pobrecita, yo. No. Era desde el total desamparo. Después salta, que también es muy típico, digamos, en lo que uno lee en la literatura de este tipo de casos, a la autosuficiencia absoluta. Entonces tenía que ser yo solita. Hasta que ella dice, bueno, cuando me siento como la mujer maravilla, creo que voy a poder. O sea, ya tiene cierta conciencia de que está un poco subido en los estándares. Esto también hubo que trabajarlo. Porque se frustraba mucho. Cuando ya por fin siente que puede, quiere todo. Y entonces al tercer día cae con una mosca. Otra que me es otra que mariposa. Entonces se frustraba mucho en lo cotidiano todo el tiempo de decir, bueno, quiero levantarme y hacer esto, esto y esto y no lo logro. Hablaba de los domingos. De cómo los domingos eran terribles porque se ponía a darse, porque se empezaba a dar cuenta de todo lo que había planeado para la semana y que en realidad no había. Entonces el segundo yo solita es un yo solita autosuficienta, autosuficiencia, omnipotencia, medio real. Y después ya es un bueno. ¿Soy alguien que vaya contigo? Puedo solo, sí. Es un solo yo conmigo. Me acuerdo que en un momento, y le señalamos, bueno, le señaló Rosa en realidad, volviendo a la escena de la escuela, como en realidad, ella volviendo sola de la escuela, retomando esa escena, cómo se trata, que es mucho lo que hemos explicado con estos pacientes, de positivizar una situación que no se puede devolver. O sea, o sea, o te quedás pegada ahí, que sí, yo solita por este yo que me dejaba abandonada, que era como un punto de dolor, o lo transformamos en, mirá, en realidad desde chiquita podés soltar. O sea, los siete años podías volver a volver a la escuela y nada, hubo que hacer ese tipo de cosas, con este tipo de intervenciones, como para empujar este tipo de movimientos. Es todo lo que uno no hace en la neurosis. Si a uno pone en tu caso, se hace todo lo que no haría mejor. Claramente, y en la psicosis tampoco, porque en la psicosis es otro. Y nos lo preguntamos todo el tiempo. Y yo revisando las notas, ahora de nuevo, por momentos me volví a preguntar. ¿Será? Ay, pero claro, después uno lee, lee, lee. Además, el punto de conclusión está súper recortado. El punto de conclusión está realmente... Además, claramente, si uno se va como a lo básico, ¿no? Porque hay momentos que uno dice, bueno, ¿por qué no es psicosis y por qué no es neurosis? ¿No? Para poder... Hay una cuestión básica, básica de pato uno, que es que esta paciente tenía conciencia de enfermedad y conciencia de la salud. Todo el tiempo ella decía, a mí me pasa algo, yo sé que yo no soy normal, yo sé que mi familia... O sea, mucha. Y después, por otras situaciones, tuvimos la posibilidad de constatar información que no fuimos a buscar, que nos llegó. Constatar ciertos datos de dudas que teníamos, de cosas que ella había contado de su infancia. Que nos habían quedado como con la duda de si habrá sido, o se lo inventó, o se proyectó. Porque con un nivel de proyección. Y hemos confirmado que sí. Por estas cosas en realidad. Que la información no circula. Entonces, en realidad, o sea, hubo los momentos en los que más dudamos, son momentos en los que ella estaba más loca, digamos. Y así dice Green, ¿eh? Lo que tiene ahora es estos pacientes, que es uno de los que más trabajó en este tipo de casos, y habla de la locura de estos pacientes. Son como locos privados. Esta gente que desde afuera uno no lo ve, tan jodido. ¿Sí? Y que cuando empezás a escuchar, hablan. Claro, es la locura privada. Entonces, no me acuerdo, ¿qué quiero decirles? ¿Por qué estaba hablando? Ah, no, de la conciencia de enfermedad. Entonces, en los momentos que ella está más loca, ella dice que estoy peor, o cuando me pongo peor, o cuando me deprimo, lo nombraba ella. O sea, tenía claros los momentos en los que estaba, y acordó en los que se había puesto peor. Y después también, los momentos en los que sonaba psicosis, fueron claramente los momentos en los que estaba más medicada o que tomó. Y corto con la medicación. Es decir, son los momentos especiales. Apunta a Sirve Amigo también, por respecto a esos sitios de borde, ¿verdad? Este alojamiento del cuerpo propio, ¿verdad? Como una posibilidad para el ser. En estos juntos, ¿verdad? Este no bañarse, este conservar su olor. Esta ropa adenina al cuerpo, ¿verdad? No se cambien. que es un refugio sobre el mismo cuerpo que lo apunta a ser mi amigo y lo apunta a fijar en los hijos de los rostros odiantes de las madres que un poco si uno piensa en esta madre que no registra que no mira también se posibilita la culpa de decir bueno yo hice algo tan malo como no rescatar la de la escalera y le da un lugar al ser hay un hay un capítulo de un libro de Green que se llama la madre muerta y él habla de este efecto que tienen las madres muertas en vida o sea una madre muerta psíquicamente es totalmente diferente a una madre muerta y por supuesto que es totalmente diferente si una madre se muere cuando tenés 6 meses que cuando tenés 3 años y en este mismo sentido es diferente ya no es el mío no es el mío porque es el que no tiene pollo para terminarles esta idea y ahora si quieren la retomamos es justamente que también no es lo mismo que en cualquier momento del en cualquier momento de la evolución del desarrollo la madre se muera también psíquicamente no es lo mismo pero tiene un efecto de verdad devastador psíquicamente que la madre esté sin estar o sea que estando ahí la figura y la presencia física en la que se tiene que ocupar de mí esté demasiado ocupada en otra cosa que no estamos hablando de trabajando sino en algo que tiene que ver con su con su propio dolor entonces yo creo que acá el tema de los duelos green aura específicamente por ejemplo de una mamá de un chiquito voy a inventar el ejemplo mamá de chiquito de 3 años que acaba de perder un bebé de 6 años o sea no tiene un grafo de límbido para esa chiquito de 3 años pero no es no está es está pero no está entonces empieza a aparecer esto de que hice yo o que hago para lo que propone en última instancia esta madre que no puede dar una mirada de sostén verdad que acoge y que cobije sabemos que cuando el niño mira lo que se viene es el reflejo es el mismo para poder obtener límbido o sea entonces esta madre que no puede dar esta mirada lo que genera es como posibilidad que el niño genere el rostro odiante verdad a través de bueno si me ve tan cacho o no me ve es porque algo hice que no tenía que hacer entonces puedo generar un lugar como la culpa para dar el espacio al ser por eso decíamos hace unos días no me acuerdo en que clase que hablábamos de como no siempre la culpa es sinónimo de presencia de super yo y en todo y en este caso digamos si uno piensa en lo que decía Rosa de ella paralizada porque más de ser es dantesca para ser es dantesca es de verdad o sea ella parada en la parte de la escalera viendo caer a la madre y después ver el real del cuerpo expuesto verdad como yo yo no la pude atrapar de verdad genera un espacio de culpa para hacer frente a todo este no esta no mirada de registro de la madre donde de verdad que me ignore al final no es tan malo porque también me da un espacio en un texto si se reporta digamos allí frente a esta escena dantesca que es horrible ¿verdad? no es la caída ya del objeto primero porque yo me voy sí yo creo que por eso en este caso en particular lo que hay es una identificación con esta madre que odia y entonces ella odiándose y hay que primero sacándose de ahí sacarla de ahí digamos como se me parece hasta el vidrio cuando la profe habla del vidrio cuando la esposa se acuerda del vidrio que la paciente trajo ah de tu paciente ajá sí ahora les contamos tomamos café y les contamos lo de la niña de vidrio que es una de la niña de vidrio y les contamos entiendo por allá que sería muy rico también hacerlo traer casos que estén abiertos un caso que se esté trabajando con alguna pregunta que esté abierta en relación al caso y que se abra en Ateneo que es otra manera de hacer los Ateneos en este caso en particular fue muy interesante bueno primero el trabajo que estábamos haciendo que es como lo seguimos haciendo en las exposiciones grupales es muy enriquecedor en ese sentido siempre surgen preguntas y siempre existe esa posibilidad de seguir pensando sobre el caso o sea el caso que está siempre abierto está siempre siendo pensado por muchas personas acá y muchas veces yo misma llego y traigo casos digamos que puedo comentar casos que se están trabajando en un grupo en otro ustedes no tienen que hacer eso pero bueno digamos yo cómo supervisar me lo puedo atribuir la posibilidad sin dar demasiados detalles e incluso uno como ya como analista en ejercicio digamos muchas veces el hecho de comentar pequeñas anécdotas de casos de uno actuales o antiguos le permite seguir como releyendo sobre el mismo sobre el mismo caso en este caso en particular fue muy rico retomar las notas que teníamos en este caso las que teníamos todos digamos en supervisión en un momento éramos cuatro digamos las supervisiones ya fuera de los cursos éramos cinco personas después se dividió el grupo en dos pero entonces teníamos notas yo tenía mis notas de supervisión desde que Rosa estaba en cinco o en clínica tres no sé porque en este caso estuvo en clínica tres como cuatro 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 entonces tenía yo mis notas de supervisión de todo ese rato pero además tenía contábamos con las notas de supervisión de todos los que seguimos supervisando digamos la nota de él de ella de Lucy las propias de Rosa y entonces volver a retomar esas notas en algunos casos un año dos años tres años después porque las notas del principio de este caso son de hace varios años ya fue muy rica la lectura que uno puede hacer hoy que probablemente en ese momento hubiera sido muy difícil porque estábamos muy afectados por el caso y afectados y esto es algo que me parece muy importante decirlo de la manera en que uno tiene que dejarse afectar por estos casos porque eso es lo que hay que poner a trabajar en estos casos no solamente la teoría sino hay un autor por ahí que creo que es Honstein que habla de los de las patologías narcisistas y diferenciando la patología narcisista cuando hablamos de psicosis de cuando no digo que la patología narcisista no es exclusividad de la psicosis dice justamente que uno como analista tiene que poner a jugar su propia capacidad simbolizante su propia potencialidad simbolizante que es la que el paciente no tiene o sea todo esto que al paciente le falta o le faltó en la vida o le falta hoy son dos cosas distintas todo eso es lo que uno tiene que ir asumiendo entonces a uno le pasan cosas todo el tiempo con estos pacientes Rosa me decía hace un par de semanas cuando nos empezamos a reunir más regularmente para montar la presentación que sentía que estaba todo el tiempo con la paciente a la parte y yo decía claro por supuesto todos los ratos libres era bueno seguir pensando en que poner y que sacar y que leer y que no entonces yo justamente le comentaba a Rosa que esto es lo que nos pasó mientras la teníamos en la sensación no es que durante todo el día uno sentía que estaba con el paciente pero si te quedaba como con otros casos no la sensación después de cada supervisión de que a la siguiente supervisión era mucho tiempo que que iba a pasar hubo muchos momentos en los que nosotras hablamos por teléfono en medio entre una supervisión y la otra después de una cita antes de una cita momentos en los que Rosa necesito llamarme porque los mensajes que decirle que no decirle ¿si? entonces es este tipo de pacientes que te mantienen como en vilo como estar acompañando a la paciente realmente en su vida en el día a día entonces estas cosas a veces son incluso dicen algunos autores como buenos datos para hacer diagnóstico diferencial porque no te pasa con una psicosis con una psicosis y no te pasa con una neurosis si te pasa con una neurosis te tenés que preguntar si hay algo que se te está involucrando si no con otra cosa y acá la sensación nunca era esa nunca la sensación era ¿se me estará moviendo algo mío? no, no era ¿cómo le habrá ido en un entrevista de trabajo? ¿qué habrá pasado o habrá tomado la medicación? ¿o la habrán echado? imagínate si la he echado o sea uno ha estado todo el tiempo moviendo jugando con esas variables entonces hay que poner la propia hay que asumir las funciones que en su casa no se pudieron sumir sin ir a darle comer ¿está bien? uno no va a ir a salir a comida pero queda como casi que pensando ¿habrá comido? ¿no? como la mamá cuando se va de la casa y le deja la comida al chiquito y volvés a la noche y no sabés si la comieron a la comida al chiquito de 15 ¿está bien? ¿habrá comido? ¿no habrá comido? ahora veía en Facebook estos días en este momento vacaciones de invierno en Argentina entonces muchas de mis amigas tienen chicos chiquitos que este de casualidad se dio que estas vacaciones de invierno era la primera vez que se iban de campamento o sea dormir fuera de la casa dos, tres días entonces todas estaban poniéndome su angustia así que no podían dormir porque el chiquito se iba al día siguiente o ese tipo de cosas ¿está bien? un poco esa es la sensación que uno tiene como de asumir el maternaje dentro de las opciones mínimas minimísimas que nos da el vernos una dos veces por semana con un paciente una hora en ese caso entonces estos pacientes que cuando te llaman tenés que estar que ojalá cuando te llaman podés arrendir el teléfono que tenés que devolverle la llamada que no se puede jugar a novia judía la demanda es al revés uno tiene que dar muestras de estar y de ser confiable y de seguir estando o sea esto que hacía esta paciente por ejemplo de mandar mensajes para ver si Rocio iba a estar o para confirmar si la hacía era asegurándose como cuando decía que estaba desde adentro el capullo prestando atención escuchando lo que pasaba afuera para salirle en el momento que no hubiera peligro o este modo búho de que ella habla que se quedaba en las noches que tenía que ver con no poder dormir en el momento que todo el mundo estaba durmiendo de día no tenía problemas para dormir no es una cosa que le tenía insomnio o sea a la mañana se dormía le costaba levantarse a la mañana no tenía ningún problema para seguir durmiendo era de noche cuando todo quedaba en silencio cuando todo se quedaba quieto donde ella ella misma decía me pongo en modo búho y tengo que estar alerta o sea la sensación la sensación de peligro inminente no era un delirio tenía que ver y tiene que ver siempre en estos casos con la falta de seguridad interna la confianza básica de la que habla de la que habla Erickson que es la que está fallida ¿sí? no se puede confiar en el afuera entonces mucho menos se puede relacionarse con los objetos como que fueran otra cosa ¿sí? y la sola posibilidad de pensar en relacionarse la angustiaba porque la ponía en peligro porque la posibilidad de relacionarse era la posibilidad de ser dañada o abandonada y otra de las cosas que pasan en este tipo de casos es que a diferencia de la neurosis que lo central es la angustia de castración porque todo gira en torno a la conflictividad edípica en estos casos lo central es la angustia de separación la angustia de intrusión la angustia de intrusión la angustia de intrusión porque los límites el borde está tan desdibujado está tan poco claro que entonces me puedo perder en cualquier segundo o diluir o desbarrancar tengo miedo de otra palabra o sea desbaratarse y ahora vemos lo de la niña vidrio que significaba para ella o de total invasión ¿no? contalo a la niña vidrio ¿cómo parece la niña vidrio lo que la mandamos hacer? o sea ¿cuál era el significado cuando ella empieza a hablar de sentirse una niña vidrio? la cuestión de la niña vidrio aparece justamente en este momento en el que quiere que se siente impotente que no puede hacer muchas cosas y la humanidad todo por ella en la escuela esta cuestión de de hacer las tareas menos ir a ver exactamente entonces entonces por ahí esta cuestión también la empieza un poco a asociar con elementos también de la niñez que por ejemplo creía o le gustaba mucho el cuento de Blancanieves específicamente sabemos que Blancanieves tiene este pasaje específico que también la entierra como en una caud de cristal entonces por ahí pues esta niña vidrio tiene toda esta significación lo que la pusimos a hacer en ese momento era saber si el vidrio de alguna manera era fuerte se podía fortificar porque decía que no había manera para que el vidrio pudiera sostenerse por sí solo a no ser de que estuviera fusionado con algo más o sea ella se planteaba el ser una niña vidrio desde la fragilidad del vidrio pero ya investigando ella que eso fue lo que lo que la mandamos a hacer cuando trae se queda sorprendida de que el vidrio puede llegar inclusive a ser más fuerte de acuerdo a ciertas aleaciones que tiene etcétera que puede ser más fuerte que el metal entonces esto igual la pone a plantearse mucho en cuanto a lo que ella misma puede hacer y se está cuestión de que la debilidad también puede ser fortaleza entonces ahí como un cambio interesante en cuanto a lo que es la percepción de las cosas que ella misma puede hacer que es mucho esto lo que yo les decía hace un ratito como que haces con una neurosis que te trae un significante así la que más se fue Vicky yo mira yo me asumí la ausencia de Vicky y empezar a usar estas palabras que no son mí ¿qué hacemos con un paciente normal digamos una neurosis que te trae te lanza diría Monico un significante esto lo pones a asociar con ella más bien era como siempre con estos casos es ver qué significa exactamente para ella lo que está diciendo a ver cómo hacemos para cambiar el significado a un significado positivo pero no que yo te lo voy a regalar ok cómo hacemos para transformar eso en algo que te sirva ¿no? es todo el tiempo ese trabajo que es un poco el trabajo con tantos y en estos casos lo que pasa es esto que a la dificultad para sostener lo erótico para sostener la libidinización para usar la propia libido para algo más que no sea levantarse y estar despierto están a todo hacer fiesta por eso hay tanta ideación suicida por eso hay tanta hipocondría por eso hay tanta depresión son todos rasgos muy característicos de estos casos en general no de este caso en particular en este caso no había tanta no había bastante hipocondría pero no era lo más significativo en este caso tenemos otros por ahí que están los rasgos hipocondriacos están mucho más presentes en este caso tenía más que ver con el sentimiento de depresión sí como ella misma no era que también bueno si entramos en el tema de la depresión no hay demasiado que hablar pero este no es un caso de depresión ¿me explico? o sea no es una depresión clínica hay autores que hablan de pacientes no psicóticos hay otros que hablan de pacientes no neuróticos hay otros que hablan de trastorno de personalidad grave hay otros que hablan de estados fronterizos que me encantan porque es un estado es un estado en el que uno puede sacar al paciente Green es lo que habla de estados fronterizos pacientes fronterizos pacientes borderline ¿está bien? entonces incluso la literatura es muy mucho más variable en relación a estos casos porque además es algo que si bien uno puede encontrar algunos momentos en Freud que alude a estos casos pero no los trabajó hay una alusión específica en varios textos de Freud con respecto a estos casos que él nombra como de los límites de la analizabilidad o sea los casos que están en el límite de hasta donde el psicoanálisis en ese momento podía hacer y a partir de ¿no? ¿qué más? analizabilidad eso de la línea de de cómo una debilidad se convierte en una fortaleza nosotros estábamos hablando con Nati cómo ella parte si tomamos el factor desencadenante en la puerta de la abuela y termina trabajando en una funeraria pero ya con otro trabajando ganando plata exacto produciendo ya otra posición entonces cómo también eso se puede incluso en medio si querés nos vamos a contar lo de la visita de la abuela paterna o sea recortamos 800 millones de cosas porque había que ponerle un límite a la exposición la visita de la abuela paterna también sirvió mucho para designificar y mostró una mostró cómo estaba cambiando la identificación proyectiva de ella tan masiva bueno cuando llega esta abuela de visita lo que dice Monique que fue en medio del proceso casi al final como el último año y lo que dice ¿de dónde viene la abuela? ¿viene de lejos? ¿no tiene relación con él? no se relaciona mucho con él digamos no, no, no no me acuerdo dónde vivía pero no vivía ¿de dónde viene la plata? ¿de dónde viene la plata viene la abuela? que seguro ok ¿el agujero en él? el mito papillán el mito papillán exactamente no es una persona muy ligada a la familia y de hecho esta persona Monique había hecho referencia a que había sido una mala madre con el padre de que que por eso su papá había decidido alejarse de su familia entonces justamente por eso mantiene mayor relación es una persona que por ahí está sin embargo llega de visita en este este por agujero negro ¿verdad? día específicamente lo que dice Monique es que ella se encarga de investigarla que es como una exploración de su abuela que la huele la toca trata de observarla constantemente en sus conductas sus movimientos porque ella quiere saber qué tanto de esa abuela tiene ella entonces a partir de eso también empieza a considerar que no hay tanta diferencia así como anteriormente tal vez se lo habían comentado sus familiares que es una persona medio malvada por haber abandonado al padre etcétera pero que no hay tantos elementos en realidad tan negativos en esta figura y de hecho empieza también un poco a identificarse con esta abuela en el sentido de que no tenemos cosas en común ¿la abuela se queda en un periodo largo? sí se queda como una semana de visita interesante también el periodo en el que se queda porque la abuela venía enferma después se enferma la madre se enferma el padre y se enferma Monique la gripe un circuito ahí y ahí fue donde se acordó lo del huésped ¿me acordás? lo del huésped lo de la justificación la justificación que le ponen a la madre para que puedan ir a la escuela porque hay una frase ahí que es maravillosa y que no sabemos si es de ella o de la madre realmente ella ella se aprende se le aprende ahora mientras Rosa busca yo les cuento en la visita esta de la abuela paterna es interesante porque de alguna manera un poco lo que decía Dulce sino para plantearlo hay una posibilidad ya en ella de contrastar el mito familiar con su propia percepción o sea que empieza a validar su propia percepción como propias mira no era tan terrible era tan bruja la doña es más nos parecemos en alguna bueno después por supuesto que esa misma situación le sirvió para identificarse con la otra parte la abuela que está vieja que está enferma que se va a morir que va a pasar cuando se muera o sea la pregunta por la muerte en la medida en que estos pacientes pueden empezar a construir el objeto como un objeto separado y unificado porque la madre de Monique no es la misma cuando Monique se va que cuando Monique llega esta madre de la que hubo que introyectar todo lo malo para asumirlo como propio porque era menos era más manejable así que si la maldad estaba lo terrible estaba fuera donde tenía que estar cuidado entonces ella decía no hay cuido cuando yo puedo empezar a ver el ambiente ver sus cajas es que ahí no hay cuido y después como un año después puede decir es que no hay autoridad entonces bueno la evolución primero no había nada primero no había posibilidad de ver para afuera después podía ver y decir no hay cuido ya no era no me cuidan es que no hay cuido no se cuidan no hay el tema no existe el tema del cuidado no existe y después poder decir que en realidad no había autoridad en la casa ah el tema de la muerte entonces el tema el tema este de poder empezar a unificar los objetos empezar a relacionarse con los objetos como algo separado de mí implica como decíamos antes este riesgo de abandono o de dolor o sea la creación del objeto es para ella conscientemente un tema de sufrimiento y entonces ella no lo pone como creación del objeto sino que habla de la religión relacionarse puede ser peligroso es doloroso que pasa así y atrás de eso siempre y siempre he palabrado por ella la muerte la muerte está al acecho todo el tiempo en estos casos la posibilidad de relacionarse tiene como peligro siempre la muerte ya sea la muerte de con quien me estoy relacionando o sea donde estoy depositando la libido como peligro casi consciente o la muerte mía por abandono porque entonces el temor a la dependencia se le queda un fantasma de la dependencia la angustia de separación tiene este el fantasma de la dependencia siempre a la par pero ella se va es que ahora él intentaba algo que había visto hablando que es que cuando dice que la a ver si la abuela había sido una mala madre ella ya se va con una conceptualización que puede ser una buena o una mala madre porque claramente no podía saber cuál es el concepto que le podía tener de buena o mala pero ella tiene tiene ciertos y ahora con esto que vos estás haciendo de quien mismo ella viene casi sin externalidad todo individualizado entonces se va del proceso con una conceptualización un poco más clara de lo que es y de lo que era realmente una responsabilidad del exterior y no una del interior si no no se hubiera podido ir eso es lo que hace que se pueda ir es más en un momento hay un momento que está tan a punto de neurosis que hasta que hasta lo manifiesta en transferencia y dice todos fallan todos fallan los padres las madres los terapeutas todos pueden fallar y la incluyen ya en esa lista entonces ya uno decía bueno es el mismo momento en el que escuchamos ya la voz del superyo como un superyo cuando ella empieza a decir que se critica y que también se exige y empieza a describir los dos lados del superyo que eran absolutamente necesarios que ella necesitaba tener un superyo que le dijera levantate bañate comer estudiar entonces ya en el último periodo uno escucha y empieza a hacer cosas de neuróticos cuando empezaba ya a faltar o llegar tarde y hablábamos de esto no es de un mirada por eso de neurótica mira que bien a mi me gustaría pero no se si ya si lo que salí le hablaron de la contratransferencia mi nesedad perdón todos los otros conmigo mi nesedad de la revisión de la contratransferencia porque de por si el caso está complicado y yo también preguntaba mucho de la edad porque tampoco hay mucha diferencia de tu edad con la de ella y sostener porque tuviste que hacer ejercicio de maternidad y todo con él de alguna forma este pasa por un proceso muy pesado desde el lado del analista y eso y de la supervisión también claro o sea si es pesado para escucharlo kilómetros después puedo tener alguna noción de lo que es llevarlo y supervisarlo ¿verdad? además cuando hay ideación suicida es más pesado aún porque uno se siente de alguna forma responsable de que eso no ocurra entonces un poco totalmente responsable y además el problema claro y el miedo acá bienvenido al mundo real bueno se los quería poner menos feo pero bueno no no nada nada ok acá hay uno que dice que uno tiene que convertirse en estos casos en un analista suficientemente bueno parafraseando un poco lo que dice Winnicott de una madre suficientemente buena y una madre suficientemente buena es una madre que se ocupa de que su bebé no se muera bueno es que además en términos cedinianos tuviste que hacer integración de objetos o sea es que además pasa por todas partes entonces un poco entonces el tema este específicamente con esta paciente y en general con este tipo de pacientes no es tanto que uno sienta el miedo a que se vayan a suicidar sino a que algún accidente les salga mal o sea como hay tanta tendencia al acto y está tan imposibilitado el pensamiento entonces todo es porque no hay recuerdo es más Green dice que hay otra diferencia entre la neurosis Green diferencia las neurosis graves entre los trastornos de personalidad entonces dice que justamente una de las diferencias es que en la neurosis siempre el mecanismo de defensa primordial es la represión en estos casos no está reprimido el material hay ausencia de recuerdo pero no es negación no es no me acuerdo no es la Bell indifference de la bacteria es que está donde tenía que estar el recuerdo no hay nada es una memoria blanca dice como una alucinación negativa ahí donde el psicótico donde el neurótico reprime y donde el psicótico alucina o inventa delirio estos pacientes no hay nada es el agujero blanco y le dicen es blanco no es negro es la base pero que es ausencia de este pero yo estoy diciendo esto por algo porque no sé yo iba a decir algo no sé de este caso ah bueno entonces esto el peligro no es como no se puede apalabrar se lleva el acto entonces ahí el peligro no es tanto me quiero morir me voy a matar porque hay que tener todo un yo para poder decidir matar al yo si sino que en este en este trajín de actins un acto atrás del otro atrás del otro atrás del otro algo le termina saliendo mal y la pena digo que se hubiera tirado por las galeras y se hubiera pegado o sea se tiró así de verdad bajando así por las gradas y se hubiera hecho así y se hubiera desbocado ¿me explico? o sea la intención no era matarse pero esta es como la sensación que uno tiene con estos casos todo el tiempo por eso es bueno uno sabe que hacer esos contratos de no es suicidio contrato de cuidarse sí, sí, sí está bien racionalmente está bien y esto es otra cosa que estos pacientes no se hacen ni te hacen trampa como en la neurosis cuando te dicen ok, está bien me voy a cuidar se ponen las pilas y se cuidan y se intentan y hacen todo su mayor esfuerzo no hay como mucho no hay como muchas dobles dobles entradas y salidas hay que hacerlas esto es lo que les decía hace un ratito si en la neurosis uno tiene que estar deshaciendo a ver como abre en estos uno tiene que estar haciendo hay que construir las paredes que no están de todo tenemos dos cosas tenientes una es la del la justificación sí y después la pregunta de Lucía volviendo entonces a la justificación que los padres daban en la escuela cada vez que ella quería faltar decía que se escribía en la libretita por indisposición anímica causada por agente externo de huésped medio ¿qué? ¿asía? ¿asía? y en lo mal rajado que eso se lo recuerda literal gracias ¿cuál es la condición que culturalmente está en? el padre era docente docente ¿y la madre? no porque la chica también usa palabras rebuscadas ¿verdad? ese fue otro elemento interesante para el diagnóstico el grado de metaforización de esta paciente es increíble son los que uno escucha en la clínica habitual de esta cuestión de las metáforas y la me convertí en gusana y la me convertí en gusana y la libertad mucha metaforización y un buen nivel intelectual ¿no? sí ok bueno pero entonces esto del huésped suje vuelve a asociarse cuando viene la abuela de visita el huésped entonces se acuerda de lo del huésped claro pero toda la importancia que tiene la falta de un límite claro en cuanto a esto que les decía hace un ratito entonces cualquier cosita que te pueda entrar y hacerte daño entonces cualquier cosa que venga de afuera desconocida es un peligro por eso también hay muchos de estos pacientes con mucho rasgo paranoide no es el caso de ellos pero hay muchos también con mucho rasgo paranoide sumen paranoide con tríbia fobias muchas bueno contra transferencia contra transferencia yo si querés cuento vos contame yo les puedo contar 40.000 anécdotas de esta paciente mías no de ellas mías sí además se pasó así como hubo también este bueno no como comentaba anteriormente este fue mi mi primer caso aparte es tremendo bonita manera sí este uno bueno está acostumbrado que escuchar la cosa teórica no se llora no se llora la cosa teorica la cosa teorica la cosa teorica la cosa teorica Uno piensa que sí, bueno, sí, obsesión, histeria, ese tipo de cuestiones. Llega a la clínica y esta paciente que me dice, no, me quiero matar. He pensado también en ideaciones, bueno, estas ideaciones suicidas, tal vez tomar pastillas para que no me duela tanto, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones. Entonces, sí, verdaderamente no había sido eso. Bombardeo al principio. Uno está preocupada, ansiosa. Pero, perdón, de la primera sesión ella te plantea las ideas suicidas. Sí, nuestra sesión es la presión de terapia. Claro, ¿y vos? ¿Dónde? No voy a calentar. ¿Qué se da neurosis? ¿No vieron cuando uno se queja de que los pacientes obsesivos son aburridos? Sí, me voy a agradecer. Te hay que agradecer. Sí, sí. Te dar por su existencia. Definitivamente. Es uno a veces en comparación con ese tipo de... Claro, sí. No, sí, es bueno... No, había excepciones muy divertidas. Sí, no, sí, también. Sí, no, sí, también. También, gracias a esta cuestión de la metáfora. No sé cómo es lo que iba a decir. No sé qué iba a decir le pasó a Dios. Sí, yoacaktante. No, sí, no, sí. Detrás... No, yo no時... Me iba a ir. No, no, yo... No, no. Perdón. Son de relajante. ¿Y ganas trabajo para eso? Sí. Exacto. gracias a la crítica de la paciencia metáfora, se dieron muchos elementos que cierren a la mente la risa fue un factor el humor con ella porque de repente las cuestiones catastróficas, trágicas el fallo en este primer intento del trabajo se me salieron las bandejas volando y le cayeron un pelón en la cabeza ese tipo de cosas que claro, estando en el espacio sostenga porque no me voy a echar la carcajada ahí entonces nos le echábamos a la supervivencia de verdad, esto que acaba de pasar es algo que pasaba muy a menudo en las supervivenciones porque era como la única manera de soportar el caso nos reímos mucho sufrimos mucho y nos reímos mucho porque las anécdotas que traía la pobrecita eran las de ella con cara de póker ahí y las anécdotas de la paciente también había cosas como de verdad, la entrevista del primer trabajo que era como decir no podés no entrar a trabajar en ese lugar o sea, hay que ser, no sé, cantinfa si todavía entraría y ya está no, 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 no la tome o sea tenemos preguntas con relación a esto una de ellas es ¿cómo se jugó la parte del abandono pasando ella del proceso de comunicación a el proceso de comunicación ¿cómo pasó, cómo se jugó la transferencia de la misma manera de pasar con un terapeuta que va a pasar con vos? y nada más para... a la hora del proceso digamos a la parte con Rosa de ser tal vez el proceso cognitivo con un cuadro no solamente a nivel competencial sino a nivel de proceso a la hora del análisis ella se mostró cómodo o sea cuestionó el asunto porque el método empezó a ser la intervención más a método y también ¿le dependen? ¿y eso no? ¿la dependencia se la sostenía? ¿sí? ¿y cuál es el diagnóstico es un individuo conductual? ¿cuál es el diagnóstico es un individuo conductual? ¿el trastorno de personalidad? ¿por dependencia? no me acuerdo me voy a fijar lo tengo ahí a ver separemos la pregunta porque me parece que sí primero que hay varias cosas ahí para contar interesantes muy interesantes una fue que descubrimos las notas de Rosa de la primer sesión en la que estaba absolutamente todo lo que pasó durante el primer año o sea todo estaba en titulares dicho por la paciente en la primer sesión todo lo que iba a pasar de todo lo que íbamos a tener que ocuparnos en la primer sesión a la ley esto es una de las cosas interesantes de devolverse después de tanto tiempo después me parece que hay mucho más para contar de las cuestiones contratransferenciales que me parecen importantes también pero por ahí si podemos empezar por lo de lo que ella dice en la primera cita en relación a la al proceso anterior porque te voy a jugar también con lo del trabajo anterior con el primer trabajo que había conseguido a ver llega bueno y como decía anteriormente una actitud bastante comportativa se sienta y se de negro ¿verdad? totalmente siempre yo vengo aquí y bueno hice la cuestión de un solo y después empieza a decir anteriormente estaba yendo con otra persona seguramente dejaron un expediente aquí entonces para que lo considere ahí porque yo no sé qué pasó con ese documento esos papeles pero bueno y entonces se manda a hablar pero sí hace referencia acerca de eso y también en algún momento hace referencia de que como que le hubiera gustado también seguir con esa terapeuta ¿era una mujer también? era una mujer también lo que se trabaja específicamente con esta terapeuta eran cuestiones en cuanto el objetivo específico que se tenía era la opción del empleo ¿verdad? entonces ahí se que por cierto en un primer momento también era una cuestión de accionar decía sí es que yo tengo que accionar y eso era como todavía un un pequeño residuo de lo que había sido el proceso anterior incluso ese primer pedido de arriba también es una evidencia de su conciencia realidad ella dice ella viene contando la primera vez que pide cita o sea antes del proceso con ella viene diciendo llama diciendo que viene porque necesita buscar trabajo y necesita ayuda para buscar trabajo o sea concretamente no sabe cómo hacer una entrevista y necesita buscar trabajo entonces necesita ayuda para eso o sea muy concreto y muy real y yo sabía para qué tenía que buscar trabajo el significado detrás de eso digo porque es una demanda que ella hace buscar trabajo pero buscar trabajo no era buscar trabajo era poder cortar sí 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 eso hablaba de ser independiente ajá todo lo que está detrás simbólicamente de buscar trabajo sí como la necesidad de la independencia luego ahí atrás una separación una olor a eso sí entonces sí sigue mucho como con esto de hacer las cosas por pasos y bueno y como decía anterior entonces ella en ese primer proceso encuentra trabajo cierto y lo pierde y llega acá contando qué pasó ahí que es súper interesante esta es una cosa que no encuentres y antes para que no se nos escape todo lo que nos está diciendo cuando le dice a Rosa es que yo sé que acá tiene que haber quedado un expediente yo no sé si usted lo violó o sea no sé qué quedó de mí acá muy simbólico muy representativo de su vida o sea me le pierdo a todo el mundo o sea me le escapo entre las manos ¿cómo habrá sido ese manejo de cierre con la otra terapeuta y transición estuvo perfectamente hecho y no le dejamos pasar una semana ok eso sí estuvo o sea estuvo totalmente sí lo hicimos como a conciencia sí 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 casi que faltó que que fuera el mismo físicamente físicamente sí pero bueno a través de las supervisoras ok o sea a través de Shirley y yo que estaban ¿estaban cognitivo? ah vos estabas yo que estabas en que viene sí notándolo después y esta cuestión sí como decía Marina anteriormente esto de referirse al trabajo que ella anteriormente había hecho como un no dejarlo ahí simplemente ¿verdad? en el aire sino retomar esto nuevamente ¿verdad? una huella bueno ¿qué pasó con lo que yo hice? entonces sí sí fue interesante este se plantea la misma cuestión que nosotros tenemos en cuanto a consentimiento informado y esto pero no pregunta nada con respecto a lo que ya fue propiamente ¿verdad? las sesiones el manejo de lo que se dio ¿no? a pesar de que pues evidentemente si era una cuestión más directiva ¿verdad? con una otra una otra colega pero en este otro momento no hizo ningún cuestionamiento con respecto a lo que era la metodología no acá juega un papel muy importante la transferencia con la institución no nos olvidemos que ella viene porque la hermana vino y la hermana vino allá a la Zabá pero de alguna manera supo que ahora es acá y vino ¿no? ¿y neográficamente vivía cerca? no ¿ni siquiera? no porque es que llegaba tarde porque bus no sé qué no lo veía le quedaba mucho mejor a eso ok entonces yo creo que en ese sentido se jugó mucho el hecho de que el lugar fuera el mismo con sentimiento informado de nuevo o sea todo como parecidito y mucho más no porque mucho más era pensar en en alguien que pudiera ver mucho para afuera o sea era necesitar que haya alguien ahí para escucharse entonces necesitar que haya alguien ahí digamos comentaba que en el proceso por mí que se llevó abortaron el motivo manifiesto exactamente pero fíjense lo importante que fue que ahí se haya trabajado el manifiesto entonces contanos lo que ella viene diciendo de lo del trabajo fue muy interesante también como ella lee lo que pasa en ese trabajo de hecho de que es echada esta cuestión del trabajo en un primer momento lo que relata es que estaba allí el trabajo donde también estaba la hermana laburando de allí pues el jefe lo que decide es mandarla hacia otro era como una empresa casi que gemela una cuestión así que trabajaban como en conjunto pero ella dice es que yo sentí como que me echaron del trabajo porque me querían mandar a ese otro lugar que no tiene tanto reconocimiento y es eso justamente lo que siente como ese ese echar y hubo que entonces si estaba también en la otra compañía no iba a estar tampoco del lado de la hermana entonces en realidad la trasladan y ella se siente echada y esto lo viene contando la primera cita o sea nos trae los títulos y ella después en esa misma cita habla de sentirse como un deshecho entonces todo el tema de sentirse echada no asumida corrida entonces por supuesto que iba a hablar de que le hubiera gustado seguir con la otra terapeuta que otra vez si hubiéramos estado en el terreno de neurosis uno sabe que eso es una agresión o sea si te viene y me hubiera gustado quedarme con el otro te lo dice un neurótico te está agrediendo y si no se dieron cuenta dense por agredidos no es con ustedes no es nada personal pero así es en este caso ni siquiera sonaba eso o sea para nada sonaba eso tenía que ver con te voy a contar la historia de mi vida me he hecho en todos lados nadie me quiere nadie se queda conmigo suficiente ni me quiere a su lado ¿te harías que abandonar? ¿te harías que te estar diciendo que te iba a abandonar? dentro de todo digamos que era como la mejor salida esto que yo les decía cuando nos quedamos de alguna manera con las ganas de haber podido hacer aunque sea un cierre un cierre en el sentido de devolverle que estaba bien lo que ella estaba pensando que está bien si quería venir cada 15 cada 15 si quería venir una vez cada 6 meses que lo que ella en este momento decidiera y va a estar bien era ser muy optimista y muy ambicioso realmente bueno y uno en ese sentido también yo decía el otro día conversábamos en otra supervisión y después terminé leyendo una frase de principito que no sé si vieron que puse que tiene un poco este sentido de no pedirle peras al olgo ¿no? yo quiero decir es muy importante en cualquier caso no sobre netos pero sobre todo netos porque son hipersensibles a esto que uno no esté esperando que el paciente pueda más de lo que la estructura tiene porque si no es la frustración es como le pasaba a ella cuando de repente se siente la mujer con la bici y quiere poder hacer todo si Hulk puede porque yo no dijo en un momento ¿está bien? o sea se había pasado al otro lado y después había que devolverlo un poco para que se quede medio en el medio lo más en el medio que pudiera a uno como como terapeuta en estos casos también le pasa mucho eso como que se entusiasma dice ojalá que en este trabajo se quede y que la asciendan y que bueno bajemos y el que tiene que poder estar atento al principio de realidad es uno es otro de los aspectos que nos toca asumir en estos casos estar como atento y bajando a la realidad cuando cae que sea necesario porque si no los niveles de frustración son muy altos y el la estructura está tan endeble está tan frágil realmente que no es ay trabajemos la tolerancia y la frustración y listo no no es así no 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 digamos uno tiene que estar más bien tratando de evitar al revés con la neurosis los hizo uno más bien que los empuja que se frustren un poquito a ver qué pasa con estos tenés que tratar de evitarles más bien lo más posible hasta que empiezan a tener algún que otro elemento ahí un poco más pero tampoco lo vas a empujar a que se frustren trabajás en las tendencias esas que no a evitar lo que no hay no hay uno tiene que trabajar con lo que no hay usted puede inventar lo que no hay pero eso se puede restituir y mucho que se puede restituir de una manera no delirante ¿no es cierto? mucho el trabajo que hacemos con nuestros casos el trabajo de restitución de construir que muchas veces tiene que ver con esto como con cambiar el sentido a situaciones que no van a cambiar o sea las situaciones traumáticas y esto ya lo decía Freud no van a dejar de ser traumáticas lo que se le puede cambiar es la significación es la significación es como para qué lo vas a usar a partir de ahora porque lo que ya pasó ya pasó y lo que no pasó no va a pasar entonces eso es lo que hay digamos ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más tengo yo? hay una cosa más también un par de cositas más interesantes de diferencias entre las neurosis sobre todo de las neurosis graves y estos casos que llevan un punto que son hermanos ¿no? hermanos de sangre o de leche pero hay algunos puntos que son muy importantes que resaltan o que hay que ver como uno encuentra que resalten para hacer un diagnóstico diferencial por esto mismo que decían que no es el mismo posicionamiento que uno tiene que tener en un caso que en otro ni siquiera con las neurosis más graves uno se posiciona de la misma manera con estos casos porque las neurosis graves siguen siendo neurosis no querés acudir a la demanda no querés responder lo que no tenga sentido bueno querés devolver todo ¿sí? en cambio con estos pacientes uno tiene que ayudarlos a construir el sentido vamos a ver qué asocian a ver porque no asocian ¿sí? porque trabajan a la letra pero no a la letra psicótica sino que es el paciente que va a venir y te va a contar el lunes esto el martes lo otro el miércoles lo otro y yo voy a decir y cuanto más rasgo cuanto más fijación anda tenga más rasgo obsesivo va a tener entonces más obsesivo grave va a aparecer bueno pero existe siempre en toda neurosis el anclaje en el edito entonces siempre a fin de cuentas lo que está más en juego o más puesto en cuestionamiento es la función paterna porque es todo lo que tiene que ver con la ley en estos casos lo que está en juego no es el edipo porque el edipo tiene que ver con la sexualidad y tiene que ver con la satisfacción y no se puede pensar en eso dice Margaret Littl es una analista que fue paciente de Winnicott y que después escribió que era un rastorno de los años y después escribió un libro que se llama mi análisis con Winnicott y ella en un momento dice no se puede pensar la sexualidad está totalmente de más cuando lo que está en juego es la supervivencia entonces así como en la neurosis lo que está en juego es todo lo que tenga que ver con la sexualidad con la función de la ley con la culpa entonces si tenés ganas de infligir la ley o quién infligir etcétera etcétera en estos casos es anterior tiene que ver con lo pregenital tiene que ver con la supervivencia entonces lo que está todo el tiempo cuestionado o puesto en juego o tratando de ser convocada es la función materna no la función de ley entonces ponerle que un caso de estos ponerle que nos hubiéramos puesto rígidos y hubiéramos trabajado ella como neurótica ella no como neurótica ¿cuántas veces le dije el nombre de la paciente? tres años enteros o sea eso ya sabe y nos hubiéramos puesto rígidos con el horario entonces no le cambiábamos horario no es a la ley a lo que se te convoca es a la función matal a lo que se te convoca entonces está en juego la supervivencia entonces como decíamos antes la angustia no es la angustia de castración que está en juego la angustia de desamparo la angustia de intrusión es la angustia de separación y otra cosa interesante es el tema del cuerpo cómo se pone en juego diferente porque en estos casos casi todos los autores están de acuerdo en esto que lo que está en juego no es el cuerpo simbolizado el cuerpo libidinizado el cuerpo el cuerpo en el que se hace el síntoma conversivo sino el soma la pura biología eso me lleva a preguntarle a Rosa que la metáfora de la transformación hacia María Rosa la hizo ella sí entonces este tipo de paciente usa mucho el cuerpo para transformar el cuerpo digamos no sé si me explico porque me ha quedado sonando eso de cuando ella llega y le dice a Rosa deben de tener algo aquí yo le decía a Nati sí que las orugas cuando antes de hacer aprendí aprendí se comen las hojas y lo que queda es el rastro de que pasó una oruga por ahí porque el árbol queda pelón entonces me lleva a preguntar que si no usa la palabra pero usa mucho la metáfora como para representar qué es lo que ella anda buscando sí pero esto es algo no es algo típico es algo específico de esta paciente no se puede analizar no para nada me parece bastante interesante que se vista de negro ¿verdad? negro es la ausencia de color es el capítulo pero el labio rojo ¿verdad? el labio rojo los labios rojos no negra y los labios rojos como gótica sí es gótico gótico ella era muy blanca porque ella era muy blanca y la de nuevo me parecía blanca y era eso que comentaba más fácil pero algo muy curioso es que ella siempre caminaba viendo ese piso nunca sabe que ella siempre caminaba viendo ese piso nunca sabe si vos le haces una pregunta yo le contestaba siempre pero siempre había los impuestos ¿a vos te veías? ¿desde el principio? sí yo creo que me acuerdo que en alguna supervisión lo vimos porque era como para ver cuando podía haber de psicosis por ejemplo si hubiera sido una psicosis le hubiera costado mucho sostener sostener la mirada hablamos de la tendencia al acto a diferencia de la neurosis que uno puede uno esperaría una tendencia a pensamiento a que el pensamiento medie entre el impulso y el acto la incapacidad de elaboración un paciente de estos no trabajado ¿cierto? por eso también la cuestión de pasar siempre a la acción y acciones medio sin sentido o sea acciones no no acciones no se dice encadenadas decir bueno voy a hacer esto para después hacer esto para la intención sí pero que se le cae el sistema cada cinco minutos que esa es otra cosa que ya viene fijándose del principio del sistema del sistema en general de la de la de la rigidez de la rigidez porque de verdad ella cada rato se le caía el sistema no es que no podía intentar pero siempre era bueno primero le costaba intentar y después al principio se quedaba en el intento hasta que pudo y ella misma reconoce como promediando el proceso que ahora puede ahora me baño puedo hacer ejercicio ahora puedo hacer algo diferente cuando me siento deprimida después de que quebraba sillas o sea hay una tendencia cuando yo les digo que hay una tendencia láctea estamos hablando de una tendencia a la pura descarga y eso pasa también en los sueños los sueños también cambiaron los sueños de los los sueños de los neuróticos son sueños que tienden a la elaboración los sueños de estos pacientes son sueños cuyo objetivo es la descarga o sea que es total los niveles de tensión en el aparato que llevan a la descarga igual que el acto el acto tiene el mismo sentido el sentido de descarga no el sentido de repetir para elaborar digamos es bajar un poco el nivel de tensión entonces tanto los sueños son de descarga como las tendencias al acto tienen que ver con la descarga hablábamos sí hablamos de la falta de recuerdos que no hay represión sino falta de recuerdos y de hecho después de la crisis de la escalera de la adopción de la muñeca y de la rectificación en la medicación empezaron a aparecer un recuerdo atrás del otro de la infancia y de la adolescencia y la otra cosa que es muy importante que no dijimos es la diferencia en los mecanismos de defensa los mecanismos de defensa que los estuvimos nombrando pero si escucharon hablamos de identificación proyectiva escisión hay mucha escisión muchísima estamos moviendo esta cuestión de lo bueno y lo malo digamos la dificultad para la humanificación de los objetos que representa la dificultad de la humanificación del yo sin ser psicosis y paren de contar o sea los recursos son muy pobres también identificación proyectiva proyección escisión y hasta ahí y la identificación proyectiva en este caso es de principio al fin solo que al final la maneja diferente cuando puede decir me parezco a mi abuela no es soy mi abuela como cuando decían los autorretratos de la mamá los autorretratos de la mamá un autorretrato ¿cuántas sesiones? ¿sesiones? ¿cuántos meses? hicieron gente milas de sesiones yo creo que se nos fue aclarando después o sea que descartamos la psicosis después de que con la rectificación de la medicación empezó a mejorar porque no se la medicó como psicótica ¿es el problema de la medicación? y con todo y eso hubo momentos en los que dudamos yo dudé muchos momentos pero como eran los momentos en los que ella reconocía que estaba más loca entonces más loca es palabra mía ella usaba otras palabras pero bueno esto era lo que nos daba como la pauta también de que de que no en el sentido de que el avance el bonito caso en el sentido del avance ah bueno eso es lo que tiene rico ver el proceso mediante sí y de de verlo pásalas si querés les va a pasar fue en pavos unas encuestas para que dejemos listas ustedes saben que ahora que vamos para el año que viene empezamos los trámites de ¿cómo se dice? los trámites de la carrera tenemos que documentar todo lo que hacemos entonces aprovechemos y hacemos llenamos los impuestos no sé si tienen alguna pregunta duda sugerencia bueno sugerencia pueden poner ahí dale Alberto bueno ahora que está diciendo de la tendencia de la tendencia a la descarga usted me puede repetir lo que está en el momento es que yo compré algo pero quiero saber si si era lo que yo estaba pensando o sea este el ella se caía ella venía cayendo ¿verdad? había un mono malo pero también venía cayendo alguien con ella un hombre un hombre y ella no podía agarrarlo y se sostuvo de donde pudo pero ahí está por ejemplo ese es un sueño que llega en un momento en donde ella ya está empezando a medio la obra o sea es un sueño bastante simbólico bastante distinto a los primeros sueños que traía que eran desastrosos o sea era la pura casi como que el chiquito que no le dieron el helado y sueña con que se comen helado digamos era una cosa así no peor era más crudo que eso porque ahí hay todavía un intento de elaboración en el sueño de chiquito por eso lo preguntaba yo porque como fue en el medio en ese sueño sí porque incluso ese es el sueño por ejemplo que a mí me da la pista que ya me lo venía pensando y a mí me da la pauta de que la mamá y el papá son la misma cosa o sea que el papá nunca era la función paterna porque ahí lo que cuenta es que el tipo al que no podía agarrar hay un hombre que no podía agarrar era como ver la escena de la madre cayendo se fue una escalera y ella no podía agarrarla pero después que ella tenía que agarrarse de algo y que también ese era el papá y después se va a acostar a la cámara mamá y luego despierta y ahí está el mono si se va a acostar a la cámara mamá si el mono la quiere violar ajá sí también que yo creo que ahí se combinan dos cuestiones una que tiene que ver con este peligro de intrusión en el que se sienten siempre estos pacientes pero además hay muchas escenas de en la casa sabemos que hubo y ella lo contó que la hermana fue abusada cuando ella era chiquitita y hubo una época en la casa en la que ella lo dice el padre jugó de carpintero quiso jugar de carpintero y la dejó sin puerta la deja ella en un cuarto sin puerta y sospechamos que es en la misma época de las violaciones de la hermana entonces probablemente ¿quién lo vio al padre? no, tío tío o tío entonces probablemente y ella lo cuenta ella es un problema ¿tiene elaboración de eso? no entonces probablemente en ese sueño usted metió también esta cuestión de las percepciones que puede haber tenido no sé si consciente o inconsciente de las violaciones de los humanos porque como hay 10 años de diferencia entonces claro de ahí a que después ella rompía puertas o rompía sillas a que después un día viene contando que como se sintió mal lo que hizo fue ponerse a pintar paredes y pintar puertas a restaurar un poco hasta que después le dice que bueno ya sabe que tiene que hacer ejercicio entonces ya encuentra la manera de igual descargar pero descargar sin dañar y sin dañarse yo creo que por ahí o sea preguntas del caso siempre va a haber vamos a tenemos en este momento en los dos grupos de supervisión conmigo hay casos que yo estoy oliendo que se parecen en el diagnóstico digamos no en las características del caso pero sí quiero decir tenemos en este momento ya casos abiertos en supervisión que nos van a permitir profundizar en muchos de los temas que estamos dejando acá abiertos yo les quiero agradecer por haber venido les quiero agradecer por la participación a Rosa por mi compromiso porque hubiera sido imposible o sea imposible nos tocó a todos Rosa y yo sola no lo hubiéramos logrado de la misma manera que si no hubiéramos estado supervisando todo este tiempo todo el tiempo que duró el caso de forma grupal alguna que otra vez hablamos nunca nunca supervisamos individual nunca o sea alguna que otra vez hablamos porque había alguna cosa de urgencia que obviamente no voy a esperar a hacer anécdotas hay varias en este sentido pero yo creo que es importante transmitirles esto también porque así como la paciente no es nada mostrar maravillas yo no soy la cosa teórica ni ella es la reencarnación de Melanie Clay o sea lo logramos porque fue un trabajo de tipo estos son casos que no se pueden sancionar solo sin ningún caso uno debería hay muchos casos en los que apoyarse en la teoría y en las experiencias ajenas que es lo que uno hace con los libros es suficiente en muchísimos casos uno no necesita más que eso que es un montón porque es mentira que uno está solo en el consultorio uno está siempre solo pero nunca está solo siempre está sentado y sostenido por toda la experiencia de todos los que están a la par antes en estos casos eso no alcanza esto es lo que quiero decir en estos casos eso no alcanza como no hubiera alcanzado solamente Rosa lo hubiera sostenido conmigo porque entonces si no hubiéramos tenido el grupo de supervisión que fue muy importante los grupos porque los grupos fueron cambiando en Pínica 3 a Clínica Croata a Clínica 5 a Clínica 6 al grupo de supervisión de desados Clínica 8 tuvimos no sepan en este caso por todas las clínicas era muy importante pero además yo quiero contarles que para mí fue muy importante también yo poder en determinados momentos comentar este caso tanto una cosa como la otra o sea tanto en el grupo de supervisión yo no estaba tomando solo las decisiones yo lo que tenía era un poco más de experiencia que ellos pero los oídos estaban los de todos y el cuerpo estaba el de todos los afectos estaban el de todos y además más de una vez tuve que yo a mi vez comentarlo y supervisarlo entonces me parece que esta es otra de las cosas que hay que tener muy claro de estos casos que ni es cierto que ellos puedan solos digamos que es cierto que no pueden solos el caso son los que la teoría no alcanza muchas gracias nos vemos gracias 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 aplausos 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 no alcanza Gracias.